¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes, aquí estamos en casa, en el estadio José Amalfitani para vivir una tarde de fútbol en la República Argentina, aquí en este estadio en una semana dura, triste, dolorosa para todo el fútbol argentino, para todo el fútbol mundial ante la muerte del ídolo máximo del fútbol argentino, de Diego Armando Maradona cuesta llegar hasta hoy y no conmoverse con las imágenes, con los guiños que van mostrando tanto en esta tarde de fútbol como lo vienen siendo día tras día, con lo que nos devuelven los medios de comunicación después de unos días conflictivos, después de unos días de mucho dolor, después de unos días duros, aquí estamos y tal vez con una de esas bandas tan ligadas a lo que fue la historia del Diego en este mismo estadio con la banda Queen, con Freddie Mercury, con Diego en aquellos míticos recitales del 81 presente también en este templo del fútbol, del rock y también del rugby, ¿por qué no? yo llamo a la banda Queen y la nombro en esta apertura porque si hoy hay fútbol es porque el show debe continuar como canta o cantaba el gran Freddie Mercury pero también nos permitimos detenernos en algún ratito o en una gran parte de toda esta tarde de esta jornada de fútbol en el recuerdo, en la figura de Maradona, en lo que lo han descuidado en lo que lo han utilizado, en lo que ha sido un tramo final de su vida duro, difícil y complicado cuando uno muere o cuando alguien muere, uno trata de buscar o de quedarse con algún momento de esa persona, con alguna etapa, con alguna forma de recuerdo seguramente todos elegiremos en el recuerdo de ese Maradona en plenitud, ese Diego Pleno del 86 llevando al fútbol argentino a lo más alto, a lo máximo tal vez pasará por ahí el recuerdo, tal vez tendremos que consolarnos con saber que existió y que fue argentino y que fue nuestro y que lo disfrutamos y que ha dado muchísimo como jugador para el fútbol de nuestro país no solo en esta tierra, sino también alrededor del mundo un mundo paralizado, un mundo que llora su partida y que aún, quien les habla, no siendo un maradoniano no me considero un maradoniano pero sí amo el fútbol y por carácter transitivo estoy triste me conmueve, me emociona ver el afecto y las muestras de amor para con Diego Armando Maradona aquí estamos en medio de una jornada de fútbol plagada de angustia, dolor tristeza, recuerdo y por otro lado también el hecho de salir a jugar el hecho de que haya fútbol el hecho de que hoy Vélez y Gimnasia y justo Gimnasia por esas cosas que tiene el destino y esos caprichos de enfrentar al rival que hace pocos días o meses o un mes tal vez lo tenía Diego sentado en el banco de suplentes hace que también hoy no esté el Gallego Méndez ese era un acto de fidelidad muy grande para con quien lo había acercado a compartir la dirección técnica del Lobo Platense algunos decían que este partido no debía jugarse yo digo que creo que no sé cuál es la mejor forma de homenajear a Maradona si será jugando o no jugando yo creo que la mejor forma es recordarlo como decía ¿no? y imaginando que aquellos que lo han utilizado tantos años aquellos que han explotado al máximo su figura en algún momento tengan su merecido esperemos que en algún punto alguna justicia divina exista y paguen quienes han llevado al ídolo argentino hasta donde llegó ojo también gran parte de culpa la tendrá Diego pero será cuestiones en las cuales uno tal vez en lo personal no puede no puede criticar no puede hablar y no puede opinar en definitiva aquí estamos hay 90 minutos de fútbol por delante algunos lo tomarán cuando empiece a rodar la pelota cuando pite pitana como un borrón y cuenta nueva arrancar y pensar en los 90 minutos otros todavía quedarán tal vez enganchados en el dolor y pensando que este encuentro no debía disputarse y Vélez que tiene muchísimas cuestiones que ir resolviendo en el camino de estos 90 minutos que no solo definen hoy sino también en los 90 minutos que empezará a pensar a partir de el pitazo final de Néstor Pitana porque los casos de COVID en Vélez Arfil aparecieron y hacen que hoy debute Borgonio y que no esté Hoyos y que seguramente el martes tampoco esté el arquero mendocino entonces también no estará Galdame ya lo estará contando mi compañero Diego Guitián en esta transmisión pero el mundo no para en el recuerdo del ídolo máximo del fútbol argentino de Diego Armando Maradona aquí estamos arrancando este juego a Vélez deseando el más profundo y sentido pésame a la familia a sus hijos hijas a todos los que quisieron y querieron bien a Diego lo presento le doy la bienvenida a mi compañero al comentarista Diego Guitián hoy será una jornada de mucha de mucha nostalgia pero aquí estamos para hacer jugar a Vélez ¿cómo le va Guitián? ¿cómo anda? buenas tardes ¿cómo le va Martino? muy pero muy buenas tardes bienvenidos al estadio José Amalfitani lo acabas de decir una jornada de nostalgia una jornada triste una jornada en donde si bien el mundo no para y nunca va a parar hasta que se extinga por completo hay momentos que son piedras en el camino hay hechos situaciones que marcan un antes y un después y yo creo que lo de Maradona su lamentable fallecimiento a los 60 años el último miércoles es de esas huellas que serán imborrables en la historia de la Argentina y del mundo viendo cómo lo han llorado todos los países futboleros y los que no también Afganistán India con homenajes que la verdad no imaginaba pero bueno la famosa frase vas por el mundo y decís Maradona te dicen Argentina o decís Argentina y te responden Maradona vos decías recién con muy buen tino no soy maradoniano pero con tus palabras queda claro lo que significa el Diego y no hace falta ser maradoniano no yo lo soy por ejemplo simplemente reconocer quién fue qué hizo qué dejó y cómo se ancló en el pueblo más allá del pueblo futbolero cómo se ancló en la Argentina y lo que ha dejado con sus idas y vueltas con su personalidad indómita con su carácter con su rebeldía con su forma de entrar al poder con su astucia con su magia con su técnica no vieron mis ojos otro jugador mejor y no es entrar en comparaciones es simplemente gustos y ojalá que tengamos Messi por muchísimos años más y nos pueda dar lo que él tanto anhela pero lo de Maradona trasciende lo futbolístico ha sido un sujeto histórico cultural como casi no ha tenido la Argentina y no hablo de políticos no hablo de personalidades que han marcado el rumbo de un país él lo marcó de otra forma él en momentos agrios en momentos de tristeza le demostró al pobre que se puede llegar claro son pocas las excepciones pero es posible le demostró también a un país que si bien nadie te devuelve las Malvinas haciéndole dos goles a los ingleses el mejor de todos los tiempos y otro con la mano se puede sacar una pequeña revancha Maradona fue eso y tanto más para mí una jornada muy triste días muy melancólicos estoy viviendo y solamente con el laburo y la familia me enchufo pero bueno hoy estamos acá para poner el pecho yo creo que esa fecha no se debería haber jugado pero no solamente gimnasia que fue su último equipo sino toda la realidad es que la vida sigue y acá estamos en casa con los ojos puestos en nuestro fortín en una jornada en donde puede empezar a asegurar la clasificación a la siguiente fase de la Copa Diego Maradona rebautizada por la Liga Profesional de Fútbol Jumbel es que en instantes vamos a estar contando las variantes hay cambios hay sorpresas hay un jugador que hace rato que no juega y hoy aparece en el primer equipo ahí lo veo haciendo tareas de definición hablo de Jonathan Rami la realidad es que Pelegrino intenta cuidar para el martes pero también se protege de lo que tiene a disposición y cuatro jugadores con COVID a vida cuenta de Alexander Domínguez de Agustín Bousat de Luca Orellano y en el día de hoy se suma Pablo Galdámez y uno ahí en reserva aislado solamente con líneas de fiebre con testeos negativos de COVID como es Lucas Ollos lo llevan al placo hoy a hacer debutar a Matías Borgoño y también a tratar de cuidar jugadores quiere dar la sorpresa el fútbol también es sorpresa ¿no? veremos como está Ramis que recordemos el único gol que marcó con la camiseta de Vélez fue en 2018 ante gimnasia en ese estadio cuando Heinz era el técnico recuerdan el gesto de Ramis bueno ojalá que por el bien de él el bien de Vélez hoy tengamos goles del delantero uruguayo que hace nada más que unos días estaba fuera de todo y hoy aparece como titular en el cortín y gimnasia dolido ayer en un velorio hoy poniendo la cara con cuerpo técnico nuevo en este caso los que siempre terminan poniendo la cara en el conjunto del lobo va a querer dejar una buena imagen va a querer regalarle una victoria a su ídolo a su ex entrenador no tengo dudas pero Vélez deberá ser profesional y hacer lo propio así como fue el estadio Amalfitani el último que despidió a Maradona en el cortejo que lo llevaba a Bellavista así como la Amalfitani antes de anoche se vistió de gala con láser reflejando la figura el emblema la firma de Maradona su bella imagen así como la Amalfitani es un estadio que lo recibió tantas veces al 10 y que ha brillado acá bueno que hoy la Amalfitani o el equipo que hace locales de la Amalfitani pueda ganar para darle una victoria a Maradona nada más y nada menos no es cuestión de ver quién lo llora más sino de quién es más profesional en este caso dado que se juega la fecha y ojalá que sea el Portín el que nos pueda alegrar un poco estas horas como dije antes para mí muy triste pero juega Vélez en este caso y un poquito o bastante la moral se me levanta y si estoy acá quiero ver ganar siempre al Vélez Árgel de mi vida muy bien así se va presentando el comentarista Diego Guitián en esta transmisión de fútbol por AM1220 por Ecomedias para todo el país para todo el mundo en este juega Vélez me voy a estudio central le doy la bienvenida cómo le va querido Héctor Bustamante cómo anda Hola muy buen atardecer Carlos Martino Diego Guitián y amigos de Juega Vélez 23 grados la temperatura en Buenos Aires en este desapacible último sábado del mes de noviembre que nos ofrecerá 5 partidos de la Copa Diego Armando Maradona sobre quien hoy se rindieron emotivos homenajes en cada uno de los juegos de los distintos deportes que se disputaron en todo el mundo a segundos del final en Avellaneda con gol del pibe de 17 años Carlos Alcaraz Racing le está ganando Unión 1 a 0 desde las 19 y 20 dos partidos en el Amalfitani Vélez recibirá gimnasia con el arbitraje de Néstor Pitana y en el Barrio Centenario Colón Independiente con el contralor de Mauro Bigliano a partir de las 9 y media de la noche un par de encuentros cerrarán la jornada sabatina en el Malvinas Argentinas jugarán Godoy Cruz Banfield impartirá justicia Lucas Comezaña y en Arroyito a pesar de la fuerte tormenta que azotó a Rosario se disputará el cotejo entre Central y River dirigirá a orillas del Paraná el mudo Fernando Echenique final en Avellaneda primera victoria del certamen para Racing la Academia le ganó a Unión 1 a 0 muy bien querido Héctor ya estaremos también repasando de más resultados en esta jornada sabatina de fútbol en la República Argentina y también a nivel mundial porque como lo decíamos en la apertura en esta apertura de Juega Vélez el mundo no se para el de el fútbol menos así que ya estaremos repasando los saludos a nuestra voz comercial como le va Tony Carrizo muy pero muy buenas tardes un abrazo grande muchachos contentos de escucharlos y me hago eco de todas sus palabras también desde nuestro lugar rindiéndole un sentido homenaje al querido Diego Armando Maradona como lo vimos en las imágenes televisivas en los audios radiales en las manifestaciones de cariño de todo el mundo nosotros también estamos aquí presentes haciendo radio pero por supuesto siempre con el corazón del lado de Vélez y esperando un triunfo les recordamos que pueden escucharnos de la manera tradicional a M1220 o a través de todas las plataformas que están insertas en nuestra página ecomedios.com muy bien vamos metiéndose y se van metiendo los protagonistas ya en el vestuario para ultimar detalles de la indumentaria para salir al terreno de juego cuando todo decía cuando hablaba antes Diego de los guiños es que todo tiene que ver con Maradona y tiene que ser así la entrada en calor empezó a sonar en la entrada en calor de los equipos empezó a sonar el tema de Opus Life is Life ¿no? exactamente que llevó mucho más a la fama Diego por aquella recordada entrada en calor vistiendo los colores del Napoli contra el Bayer en Alemania en el año 89 como UEFA mostrando su calidad su habilidad su desparpajo ¿no? bailando bailoteando saltando para quedar en el recuerdo entre tantas cosas y hoy aquí se rindió de una forma también homenaje con aquella canción lo que lo que va haciendo unas pelotas celestes y blancas en la platea sur que imagino que tomarán vuelo en el momento del homenaje hay un balón también que empezará a surcar el aire y el cielo delinear de la Marfitani junto a un barrilete graficando en una imagen eterna aquel relato inolvidable de el querido Víctor Hugo Morales cuando narraba el arte de Diego Armando Maradona sobre el césped verde de la Azteca ante Inglaterra todo tiene que ver con Diego y así tiene que ser aquí estamos en el Amalfitani para esperar a Vélez para esperar a Gimnasia y para hablar de fútbol porque como bien lo decía Guitián hay variantes hay un Vélez distinto y un Vélez que espera también ganando en el día de hoy ya meterse en la zona campeonato ya clasificar a falta de una fecha en esta zona 6 que tiene la copa hoy Diego Armando Maradona buscará con una victoria hoy ya despreocuparse y empezar a pensar en lo que será el partido del martes en Cali donde deberá rubricar la clasificación a los cuartos de final de la copa con Mebol sudamericana pero hoy la historia es otra hoy es el torneo doméstico es el torneo local y Pelegrino más allá de cuidar como bien lo decía Diego jugadores pensando en lo que va a hacer el martes pone lo que tiene para jugar en el partido del día de hoy por eso recurre como hacía mucho tiempo no lo hacía a Jonathan Rami Diego si señor y puede causar sorpresa sorprenda a varios apropios y extraños el retorno de Jonathan Rami que muchos decían dejó de entrenar con primera no podemos dar fe con Carlos hay días que entrenaba los días que hacía fútbol en la reserva pasaba con el equipo de Morigi de igual forma muchos jugadores que están con primera por citarte un Mauricio Toni un Nico Garayalde o Maxi Perrone Barrosa Barrosa mismo exacto van y vienen bueno en ese ir y venir también está Jonathan Rami que hoy aparece como titular claro lo decíamos antes en el juego de los extremos no está Luca Orellano no está Boussat y quienes quedan Hanson que jugó el otro día el propio Centurión podemos pensarlo también a Thiago Almada tirado como extremo aunque me da la sensación que lo prueba más como interno Mauricio Pellegrino jugando ahí atrás del 9 que es donde mejor rinde el guayo y también a Francisco Ortega que en la semana lo probó en su viejo puesto de atacante externo por izquierda Pancho ha demostrado que de 3 se puede aprender a jugar tranquilamente retrocedió en el campo se graduó con Einstein lo está demostrando con Pellegrino lo está revalidando y en la semana había tenido la posibilidad de volver a un puesto por el cual llegó a Vélez por el cual convirtió goles y fue durante años el gran asistidor de la categoría 99 primero para Maxi Romero en inferiores y después para Nazareno Bazán lo cierto es que el flaco mete mete la mano en el equipo y claro lo pone a Ramis adelante querrá en este caso cuidar a los que imaginan mejor nivel para la copa y puede ser y en definitiva también el misterio acá no es tanto porque si lo tiene en cuenta si entrena con él si lo manda a hacer fútbol con la reserva donde en distintos amistosos hizo goles Jonathan Ramis en el último mes y medio pero es jugador de Vélez ¿por qué no lo puede utilizar? pasa que estamos acostumbrados a decir no, lo colgó no, lo planchó no, no lo tiene más en cuenta bueno, está ahí y como está dentro del grupo con el que entrena hoy le da la chance Ramis sabe que las oportunidades no van a abundar que va a depender mucho de él hasta suena injusto que tenga un solo partido para demostrar pero después de su agrio paso por Tigre donde no pudo prácticamente ofrecer grandes bondades regresó a Vélez y después de un largo tiempo vuelve a tener la posibilidad de ser atacante por una de las bandas seguramente por el sector derecho y centurión por izquierda o irán variando y en el centro Tarragón así que Martino a estar preparado para este retorno a gritar los goles bien fuertes en caso de convertir y ojalá que pueda dejar todo con la camiseta de Fortino así que si tiene una chance que le aproveche al mango para demostrar que por algo es jugador de Vélez Arfiel muy bien ahí está graficando un poco lo que va a ser la formación la alineación de Vélez Arfiel cuando nos separan apenas 7 minutos del comienzo del encuentro dame 2 Tony y venimos para espiar un poco al Lobo Platense dale beneficios fortineros disfruta de descuentos exclusivos para socios Daytona mecánica automotriz hasta 60% de descuento más info en bl.com.ar ser socio tiene sus beneficios asegurar la pasión por el Fortín contratá tu seguro de auto y moto y viví un partido en la Malfitani de una manera única conoce más en www.aseguralapasion.com con el aval de Rus aseguradora oficial del club atlético Vélez Arfiel conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendabeles.com.ar tienda Vélez todos los productos oficiales a solo un clic de distancia cuando están los suplentes tanto de Vélez como de gimnasia ya en el campo de juego una cuestión particular gimnasia hoy va a jugar con un buzo de arquero negro ¿no? o sea digo la indumentaria que habitualmente utiliza uno de los arqueros Fatura Brón ¿no? está por allí utilizando todos hoy vestidos de luto por decirlo de alguna forma negro con vivos grises aprovechando la la indumentaria que tiene el conjunto platense para vestirse de luto hoy aquí en este estadio José Amalfitani con globos blancos en sus manos con un silencio le digo tremendo aquí en el estadio José Amalfitani a la espera del agasajo o mejor dicho del reconocimiento que la liga profesional de fútbol le va a hacer a Diego Armando Maradona vemos a los jugadores de gimnasia a los suplentes en este caso con globos ¿sí? globos blancos vemos una pelota y un barrilete que seguramente se va a desprender cuando los jugadores estén en el campo de juego o cuando hagan el saludo habrá un minuto de silencio bueno lo que vimos en el partido con Racing y si no me equivoco también en la gran mayoría de los encuentros de esta quinta fecha de la recientemente bautizada Copa Divo Maradona muy bien cuando están de pie por allí los suplentes de gimnasia cuando vienen al terreno de juego el cuarteto arbitral cuando va por allí saliendo al estadio José Amalfitani todos vestidos con la camiseta del seleccionado argentino con el número 10 en la espalda el mítico número la icónica camiseta de Diego Armando Maradona los 22 jugadores más los cuatro árbitros vestidos con la celeste y blanca con el 10 en la espalda con el nombre de Diego Armando Maradona también esperando lo que será el encuentro y comenzando aquí en este estadio José Amalfitani el homenaje el recuerdo inolvidable para el señor fútbol en la República Argentina y en el mundo los globos pelota allí en la sur celestes y blanco con el número 10 dorado ubicado en aquella posición cuando van los hombres de gimnasia a tomar ubicación para posar ante los fotógrafos con los globos blancos en sus manos por allí posando con la camiseta de la selección argentina que tiene en su pecho la silueta también icónica la figura estética elástica de Diego Armando Maradona dominando y controlando el balón en el mítico 1986 Carlitos no sé si se puede identificar desde ahí las imágenes televisivas nos muestran a Fatura Brown que tiene un mechón o sea la franja dorada amarilla exactamente como Maradona en el 95 efectivamente cuando regresó para vestir la camiseta de Boca Juniors y donde terminó retirándose de la práctica activa del fútbol bien atento por allí con lo que será también para el arquero que en el último tiempo tengo entendido que había hecho una buena relación estaba muy cercano con el ex entrenador de gimnasia y el arquero que pidió Maradona ¿cómo? el arquero que pidió Maradona exactamente bueno aquí digo todavía no hemos presentado alineaciones porque uno seguramente esperará lo que será este homenaje ¿no? uno ve que también está allí la pelota que junto al barrilete estará buscando el cielo en homenaje a Diego Armando Maradona se abrazan los jugadores de gimnasia en la mitad de la cancha se abrazan los titulares y los suplentes de Vélez Arfiel también en el círculo central todos juntos para frente a la imagen de Diego Armando Maradona en este sentido minutos de silencio y aplauso un gano de la imagen el cielo de la vida en el círculo de los tibicos y el del río la imagen de la imagen de la imagen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para derrotar a Gimnasia. Para derrotar a Gimnasia. 31 Tomás Cabana. 26 Marcos Enrique. 30 Federico Mancuello. 5 Francisco Ortega. 25 Federico Versazzi. 19 Martín Lucero. 11 Lucas Hanson. 9 para Florian Monzón. Muy bien, ahí está. Todo listo para que arranque el encuentro aquí en Liniers. Aquí en el Amalfitánimo. Verá Gimnasia de negro hoy. De luto. El conjunto platense dará la orden. Pitana ya conoceremos. La alineación del conjunto tripero. Ya la estará confirmando Diego Guitián. Esperamos por el pitazo de Pitana. Por el arranque del partido. Aquí en Liniers. En este juego a Vélez. Por AM1220. Por Ecomedios. Para todo el país. Para todo el mundo. En el multimedia oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. Por el canal de YouTube. También nos puede seguir. Por la radio. Por Ecomedios. Y por 1.220. Arronco el partido aquí en Liniers. Comienza este primer tiempo entre Vélez y Gimnasia. Ahí es Grima La Plata. Y lo vivís como siempre por Ecomedios. AM1220. Juega Vélez. Lo relata Carlos Martino. Y lo comenta Diego Guitián. Cuando presentamos en la voz de Guitián. Después del informe de Tony Carrizo. Así forma Gimnasia para que haya derrotado ante el Fortín. Informa Coca-Cola. Provedor oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. En el arco con el 19. Jorge Brown. 57, Marcelo Weingang. 2, Paolo Golfs. 23, Maximiliano Coronel. 32, Matías Mechunzo. En la mitad de la cancha. 5 para Harrison Mancilla. 16, Víctor Ayala. 7, Johan Carbonero. Y 10, Matías García. Adelante 26, José Paradela. Y 43, Eric Ramírez. El informa y el banco de suplentes. Informa Air Europa. Sponsor oficial del Club Atlético Vélez Arfiel. 12, Infran. 24, Guilfray. 25, Lucas Lich. 15, Brian Alemán. 31, Matías Pérez García. 36, Ignacio Miramón. 22, Matías Miranda. 34, Patricio Monti. 8, Lucas Barrios. 11, Horacio Tijanovic. Y número 9 para Nicolás Contín. Cuando había falta sobre Johan Carbonero. Hay tiro libre. Ahora para el lobo por la derecha. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontrarlo en todos los puntos de venta del país. Hitachi que es Smart TV. Después de esta jugada, Guitián me conforma, me confirma, mejor dicho. Así se dice. El cuarteto arbitral va a venir al centro de allá. La viene a la área. La viene sacando de cabeza. Por allí, Brizuela. La deja salir. Firme, Yuzo, habrá lateral para gimnasia. Confirmamos el cuarteto arbitral. Dale. Lo presenta Coca-Cola, proveedor oficial del club atlético Beléz Arfil. El árbitro será Néstor Pitana. El asistente número 1, Diego Bonfá. El asistente número 2, Diego Martini. El cuarto árbitro, Diego Aval. Mire qué día en el que despedimos a Diego Maradona. Tres árbitros o tres autoridades con el mismo nombre. Cuando lo venía, limpiando por allí. Ricky Álvarez juega atrás ahora. Hernando Lafuente con el arquero, con el debutante. Matías Borgonio sale largo. Buscándolo a Ramis. Lo encuentra el chorugo, el balón que se le va largo. Habrá lateral, habrá saque de mano para gimnasia ahora. ¿Sabías que con tu tarjeta del banco Superville tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresá a www.bl.com.ar barra Superville. Y enterate cómo acceder a este beneficio. La jugaba Paradella, juega con Oingala. Viene buscando Carbonero, abierto por la derecha está. Se frena el Moreno Carbonero. La pone larga ahora para Paradella. Juega en corto, pero corta. Viene en el camino, Brizuela. Ahí lateral, ahí saque de manos para gimnasia. Beneficios fortineros. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Lubricentro, Grupo Bravo, 15% de descuento. Más info en bl.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Se acerca. Por allí Harrison Mancilla. Va a reponer de manos Weingan. Juega para Carbonero. Vuelve para Weingan. Apretado contra la línea. Juega Víctor Ayala. Juega Mancilla. Atrás Goals. Buscándolo. A Maxi Cornell. Cérculo central. Terreno tripero. Tiene que volver atrás con Goals. Lo presionaba bien Tarragona. Sale jugando gimnasia. Tres minutos tenemos del encuentro aquí en Liniers. Están 0 a 0. Vélez y gimnasia. Había falta o había offside. Finalmente Derek Ramírez. Habrá tiro libre. Habrá salida para Alfortin. Hay salida. Para Vélez Arfield. Cuando Pitana se olvidó el aerosol. Hay salida para el equipo de Pelegrinos. Ahora informa Hitachi que es Marte TV. Finales en la primera nacional. Como visitante. Platense le ganó a Atlanta 2 a 0. Y en Olavarría y Luna. Barraca central. Derrotó a Independiente Rivadavia de Mendoza 2 a 1. Muy bien querido Héctor. Vaya vispiando de reojo. Que está pasando con Deportivo Cali. Que está jugando con la equidad. Deportivo Cali. Rival del martes. A ver. Claro. Si también tenemos novedades. Con el conjunto colombiano. Viene jugando de la fuente. Juega para Pitón. Se apoya. Viene en Centurión. Barrique. La pone profundo para Álvarez. Justo. Cortaba en el camino. Coronel sale jugando. Weingan agarra la lanza por el centro. Y va. Pero corta. Viene en el camino Enrique. La limpia Pitón. Le queda a Centurión. Ole. Lo hace pasar de largo a Mancilla. Arranca Centu. Va por el medio. Riqui juega con el otro. Riqui con el tocayo. Con Álvarez. Abierto lo tiene para el Yoruba. Ahí está Ramis. Limpia. Bien para Centurión. Le pega el arco. Rebotaba. Por allí en Mancilla. Hay salida. Ahora para Gimnasia. Rápido con Matías García. El balón que se va a largo. Hay falta atrás. Es lo que cobra. Derrame. Y Pitana. Hay tiro libre para Gimnasia ahora. Beneficios fortineros. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Personal hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular. Más info en velez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. La domina. Meluso. Juega ahora para Mancilla. Lo presionaba bien. Riqui Álvarez. Está presionando alto. El equipo de Pellegrino. Abre para Wengang. Abierto por la derecha. Sánter Renu Belezano. Mete la pausa. Se frena. Atrás jugando para Paolo. Paolo de Goltz. Abre la cancha para Carbonero. Contra la línea. Apretado con Brizuela. Recupera bien el balón Brizuela. La limpia ahora para Ramis. Ah. Jugando el Chorua. Vuelve para Brizuela. Limpia para Álvarez. Álvarez que juega atrás ahora para el cabezón Enrique. El otro que debutó por Copa. Hoy lo hace por el torneo local. La viene jugando Centurión de Taco. Para encontrar los de la fuente. Atrás para Pitón. Pitón más atrás ahora para Emiliano Amor. Y Amor la juega para el Perón. Abram se van estudiando. Los dos equipos en el arranque del partido aquí en Linear. Cinco minutos tenemos. En el recuerdo del inolvidable Diego Armando Maradona. La busca por acá. Riqui Álvarez juega atrás para Brizuela. Brizuela atrás ahora para Abram. Y Gimnasia que no sale, Diego. Sí, espera a Vélez tranquilo. Clásico con su línea de cuatro en el fondo. Dos en la contención. Tanto Mancilla como Víctor Ayala. Más para el armado. Para Adela y el Caco García. Dale vos. Le pone la pelota profunda para Adela. Fuente va a llegar hasta el fondo. Mete el centro. Él busca Pino y va nadie. Por el medio. Tarragona la esperaba atrás. Por eso la terminó despejando. Por allí Paolo Gols. Abram late al inataque para Vélez Arfi. Y bien espera tranquilo en su campo. Gimnasia estaba bastante adelantado. Por eso pudo romper con la diagonal de la fuente. Te decía. Dos en la contención. Mancilla y Ayala. Tanto para Adela como Matías García en la creación. Lo sueltan a Johan Carabonero. El que marcó el segundo gol en la plata. Recordarán. Y arriba Eric Ramírez. La tiró larga. Va Rami. Va a llegar hasta el fondo. El chorubo se frena. Ahora se acomoda para la derecha. Vuelve atrás. Ahora para Brizuela. La pide por el medio. Centurión que está buscando. Por allí. Abram la cambia toda. Ahora para Amor. Abierto está Ricky. Juega para Adela Fuente. Se equivocó. Se la entregó a Mancilla. Se viene la réplica para Gimnasia. La va buscando Matías García. Allí va el Diela. Juega larga. Por la izquierda lo cierra. Viene Emiliano Amor. No se le tiene que ir el balón. Va a jugar atrás con su arquero. No sale por la línea. Se frena ahora. La hace rebotar. Bien por Emiliano. Ahí lateral. Ahí saque de mano para Vélez Arfi. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendabeles.com.ar Tienda Vélez. Todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Es una incógnita gimnasia, Diego. Porque uno piensa lo golpeado que deben estar. Por otro lado, dejarán un plus para tratar de dedicarle el triunfo a Maradona. Hoy lo que pueda llegar a ser en cancha es realmente una incógnita. Sí, sumarle que es la última oportunidad de poder dar el zarpazo y tratar de ganar para sumar puntos de cara a la segunda fase de la Copa Diego Maradona. Es una incógnita. Están golpeados, evidentemente. Pero siempre está el orgullo de querer dar lo mejor para tu ídolo, tu referente. Así que desde ese lado, yo imagino que gimnasia va a dar todo para querer la victoria. Muy bien. Cuando escapaba por así de la fuente, iba al piso Meluso. A salida del Oxay Ramírez. Deja seguir porque la tiene Borgonio. Ahí salida para Belé Sarfiel en el 7 del primer tiempo. Está en 0-0 aquí en línea. Beneficios fortineros. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Pizzería Abelino, 15% de descuento. Más info en bl.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Va jugando del fondo a Bram. Lo presionaba por allí para Adela. Le pifiaba el cabezón Enrique. Se la entregó a Ramírez. Va jugando de primera para Adela. La pone para Ayala. Ayala que no lo encontró a Ramírez. El balón que viene para Borgonio. Habrá salida para Belé Sarfiel ahora. Asegurá la pasión por el Fortín. Contratar un seguro de auto y moto. Y vivir un partido en la Malfitani de una manera única. Conocer más en www.aseguralapasion.com. Con el aval de Ruz. Aseguradora oficial del club atlético Belé Sarfiel. Va para Adela. Lo traba bien, amor. Cortando. Sale bien. Por allí Emiliano. La juega Centurión. La entregó mal. Está equivocado Belé. En el pase allí en la mitad de la cancha. La recupera rápido Gimnasia. La queda para Eric Ramírez. Juega para Paradella. Le pegó al arco. Deviado. El remate de Paradella. Abraza que de puerta ahora para Belé Sarfiel. Es la segunda vez que Belé se entrega mal la pelota hacia atrás. Antes fue Ricky Álvarez en propio campo de gimnasia. Acá fue Centurión en terreno de Belé. Y Paradella estaba tranquilito para rematarlo. Sorprendió a Borgoño. Pensé que no llegaba. Dicho sea, de paso estaba bien parado el arquero de Belé. Pero sacó tan rápido el disparo el hombre de gimnasia. Que hasta incluso no tenía marca. Belé Sarfiel. Ahí tienen que ajustar algo. Beneficios fortineros. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Sandro Helados. 25% de descuento. Más info en belé.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. El balón que llega para Fatura Brown. Le mete de punta para arriba. La mitad de la cancha. Va a saltar por allí, amor. La peinó. Atrás la complica Brizuela. Menos mal. Que llegó a los pies de Borgoño. Cuando quiera o no. Casi llegando a los 10 minutos. Creer o reventar. Un haz de luz. De sol. Empieza a banear parte del estadio José Malfitani, Diego. Sí señor. Sí señor. Se prenden las luces también. Pero el sol. Vaya a saber si no le envía Maradona desde lo más alto. Bueno, pero justo. Es casi a segundos del minuto 10. Sí señor. La viene sacando por allá. Borgoño. Caía Ramis. Va por acá Carbonero. Lo marcaba Brizuela que pareciera tener marca personal sobre el número 7. Se frena por acá Matías García. Mete la pausa al 10. La cambia toda. Abierto para Wengang. Quedó abierto por allí. Lo viene marcando Ramis. Le tira con todo Ramis. Va a llegar Wengang. Llega hasta la última línea. Va a tirar al centro. Lo escapó a Ramis. Juega atrás. La queda Carbonero. La saca Ramis. Se la entrega a Yala. Juega el taco ahora para Carbonero. Lo marca Ricky Álvarez. La saca. Uy, qué feo que le entró Wengang. Abajo. Bueno, sí a Brizuela. Habrá tiro libre para Vélez Arfiel ahora. Wengang, un jugador acostumbrado a ir para adelante. Deja todo. Así eran las inferiores de Boca. Contra Vélez hace tres semanas. Anduvo bien. Después de no marcar de forma correcta. Recuerden el gol de Almada. El desborde de Ricky Álvarez que lo sobrepasó al 57 de gimnasia. Levantó en el segundo tiempo. Fue para adelante. Pero tiene esta demencia que la verdad lo va a dejar varios partidos afuera. No es la primera vez que entra así el ex lateral de Boca. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontrarlo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que es Smart CTV. Va a reponer de manos. Por allí Meluso. ¿Qué? ¿Cómo estamos? En Santa Fe, entre Colón e Independiente Héctor, querido. En ocho minutos del primer tiempo están empatando cero a cero. Muy bien. Aquí mismo resultado. Once tenemos. De la primera etapa están igualando Gimnasia y Vélez. La peinaba en el camino por allí García. Le queda para Ramis. Adelantado Tarragona. Ahí tiro libre. Brasolida ahora para el Lobo. Beneficios Fortineros. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Daytona, mecánica automotriz hasta 60% de descuento. Más info en velez.com.ar Ser socio tiene sus beneficios. Bueno, estas cosas tiene el fútbol, ¿no? Ramis que estaba, no digo colgado, ¿no? Pero digo, atrás en la consideración del técnico y por unas cuestiones hasta, te diría, administrativas, no está en otro club, ¿no? Hoy está jugando de titular en Vélez, Arfiel. Sí, señor. Por eso te decía. Es cuestión de entrañarse, de dar todo y mostrarle al técnico por qué estaba equivocado, ha sido el caso para Ramis. Va cortando bien el perón. Abram lo cortó en el camino. Rebotaba en Erika Ramírez. Abrá. Sáquete puerta. Abrá. Salida para el debutante Borgonio. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendabeles.com.ar. Tienda Vélez. Todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. No, no lo deja salir jugando. Gimnasia. A Vélez lo presiona arriba. El conjunto tripero. El balón que lo domina para acá Borgonio. Limpio, abierto por la derecha para Emiliano Amor. Tiene que salir largo el flaco, pero no juega. Corto para De La Fuente. De La Fuente que lo busca al medio, Tarragona. Pivotea con Centurión, pero lo corta Mancilla. Va luchando Tarragona. Le cobró falta, Tarragona. Epa. Habrá tiro libre cuando metía con todo. También Ricky Centurión le dijo algo a la pasada a Mancilla. Le quedó para Carbonero. Se reanudó el juego rápido. Lo atendió Brizuela también a Mancilla. Empezaron a meter pierna fuerte aquí en el Amalfitani. Escapa para Dela. Va haciendo en el pie a pie. Lo limpió bien a Bram. Juega para Carbonero. Carbonero que la cambia toda. Ahora por la izquierda para Meluso. Meluso que la abre para Matías García. La pide Mancilla. Ahí está el número 5. Juega para García. Mete la pausa. Se patina. Por eso tiene que jugar atrás con Maxi Coronel. Va jugando el 23. La tira larga. Arriba dividirla. Pero gana. El hombre de gimnasia estaba en offside. Y finalmente lo que cobra Pitana. Instancia de línea. Habrá tiro libre. Habrá salida para el fuerte. A diferencia de otros partidos. Hoy Ricky Álvarez es interno. Hombre más volcado a la creación que a la contención. En ese lugar que lo vimos ocupar hasta no hace mucho. Mauro Pitón. Y también algo suelto. Marcos Enrique. Por momentos. Tanto Pitón como Enrique. Parten los dos como doble 5. Y como enganche Ricky. Pero me parece. Va a tener que dar un poco más de sí. Tanto Álvarez jugando de espalda. Que había dejado de jugar en ese puesto. ¿No? Es acostumbrarse nuevamente a una posición que conocía hace tiempo. Pero que en los últimos tiempos no. Le queda la pelota de Brauna. Pitón la limpia bien. Ricky Álvarez lo viene encontrando. Centurión abierto por la derecha. Está Ricky. Va a meter el centro. Raba Miluso abajo. Hay lateral. En ataque. Pegadito al banderito. Y córneres para Vélez. Es rápido Centurión. Le viene quedando para Álvarez. Va buscando con el rabillo del ojo Álvarez. Pero se apoya. Atrás ahora en amor. Vuelve al círculo central. Todo gimnasio. Metido en su propio terreno. Ataca todo metido en campo. Tripero Vélez. Va luchando Tarragona. Lo empujaba a Coronel. Le queda Ricky Álvarez. Quiso probar de arriba de Lijos. El balón que se llevó por encima del traveseño. Brazoque de puerta para Gimnasia. Auspicia este momento. Air Europa. Sponsor oficial del club atlético Belisarfil. En referencia a Jonathan Rami. Fue precisamente el uruguayo. El autor del gol del Fortín. En la última victoria. Ante Gimnasia La Plata. En el Amalfitani. 1 a 0. Por la Superliga 2018-19. Así es. Muy bien. Le pateó casi de tres cuartos de cancha. Y se metió abajo. Al lado. Un disparo raro. Que terminó convirtiendo el delantero uruguayo. Que hoy vuelve a la titularidad en Belisarfil. Diego. Sí señor. Y que. ¿Te acordás los gestos, no? Que hizo la Norte aquel partido después del gol? Sí. Como diciendo. Miren lo que tengo. Haciendo el tamaño de sus testículos. Resistido desde un arranque. Yo siempre me acuerdo que. Se dijo que no era la primera opción. De centro delantero. Va a buscarlo de atacantes. Más bien la tercera o la cuarta. No anduvo bien. Le puso voluntad. Quizás no le alcanza. Pero si es jugador de fútbol. Merece el respeto. Y obviamente que le vaya cada vez mejor. La tira larga. El cabezón Enrique. Viene corriendo. Centurión abierto. Está por la izquierda. No hay nadie por el medio. Va luchando con Meluso. Rebotaba en el de Gimnasia. Habrá lateral en ataque para Vélez Arfil. Coca-Cola. Proveedor oficial del club atlético Vélez Arfil. Lo que tardó Tarragón en meterse al área. Para que Centu tire el centro. Por eso tuvo que frenarse. Va a sacar el lateral de la fuente. Juega para Ricky Álvarez. Se mete Pitón. Sigue Ricky. Va a tirar el centro. Lo toca abajo. Mancilla. Ahí tiró libre para Vélez Arfil. Beneficio Fortinero. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Lubre y Centro Grupo Bravo. 15% de descuento. Más info en bles.com.ad. Ser socio tiene sus beneficios. Bueno, si no me fallan los cálculos. Después habría que chequearlo bien, Guitiano. Sí. Creo que Pelegrino, no sé si no ha llegado o está cerca de llegar a haber utilizado 30 jugadores ya. Bueno, después trataremos de sacar la cuenta. Explicado desde la razón que significa dos competencias. Mucho tiempo de estar parados. Lesiones. Jugadores con COVID. Por ahí jugaron tantos por eso. Muy bien. Viene el centro de Ricky Álvarez. Por arriba la peinaba Centurión. Pegaron al palo. Se lo perdió Ramis. Se lo perdió el John Hugo. Ramis pegó en el palo. Rebotada. En el defensor de gimnasia. Habrá tirado de esquina para Vélez. Lo tuvo Rami. Lo tuvo Vélez, Diego. Debería ser un poco justa la vida a veces. No, ya va a tener revancha el uruguayo. Pero tomó un rebote luego de un cabezazo de Emiliano Amor. En el palito. El vertical izquierdo se lo devolvió entero al uruguayo. Viene el córner corto. La tiene Ricky Álvarez. Va a tirar al centro. Se amaca. Se frena. Va Ricky. Va a llegar hasta el fondo de derecha. Se frena. Mete la pausa. La juega. Ahora para Centurión. Está en el área. Descachetada por arriba. La viene sacando Wengat. Le queda Pitón. Devuelve el balón. A las manos de Brown. Abrazo al Lid ahora para el conjunto platense. Beneficios Fortineros. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Sandro Helados. 25% de descuento. Masinfo en bl.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Cuando cortaba. Yendo al piso por allí Brizuela. Ahí lateral en ataque para gimnasia. 17.30. Tenemos del primer tiempo. Está 0-0. El encuentro. El juego. Aquí en Liniers. La fecha 5 de la zona 6 de la Copa Diego Armando Maradona. Rebautizada después del deceso del máximo ídolo del fútbol argentino. Se llama que a Carbonero. Camión de punta. Juega para Yola. Le pega a Yola. Le pegó tan mal a Yola. Que habrá saque de puerta para verlo de Sarfiel. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontrarlo en todos los puntos de venta del país. Hitachi. Que Smart TV. ¿Qué pasa con Cali y la equidad? ¿Comenzó ya Bustamante? Comenzó hace 7 minutos. Empatan 0-0 con todos los titulares. El equipo caleño. Porque está definiendo su paso a semifinales de la Liga Colombiana. Muy bien. Va buscando que se canse. Si hay alargue, que haya alargue. Si hay penales, que haya penales. Y si hay alargue después de los penales, también. Que juegue todo lo que tenga que jugar Cali. Ahí lateral. Se equivocaba en la salida a Brizola. Ahí lateral para gimnasia. Asegurá la pasión por el Fortín. Contratá tu seguro de auto y moto y viví un partido en la Maltitán y de una manera única. Conocé más en www.aseguralapasion.com. Con el aval de Rusa, aseguradora oficial del club atlético Vélez Sarfiel. Va sacando de cabeza a Brizola. Le queda para Tarragona. De espaldas, pivoteando hasta Tarra. Juega ahora para Enrique. Abierto lo tiene Emiliano Amor. Levanta la cabeza al flaco. Juega para Enrique. Lo presiona Eric Ramírez. Lo encuentra Centurión que quise tirar un lujo, pero casi la pierde. Y a correr porque la perdió. Va por allá Carbonero. Abierto por la izquierda. Está se frena lo de Patarra. Centurión sigue Carbonero. Juega para Matías García. Le pegó el arco defectuoso. El remate. El número 10 abraza que de puerta ahora para Borgonio. No están haciendo buen pie los jugadores de Vélez porque es el segundo error que, tras no entregar bien la pelota, genera un ataque del rival. ¿No? Centurión nuevamente con ese mal pase. Escapa Ramírez por izquierda. Es un jugador veloz. El hombre Ramírez, teniendo en cuenta que corre más rápido. Me parece que todos los que están en cancha, Vélez con centrales, en este caso, más bien pesados, sobre todo en el caso del flaco Mort, habrá que seguirlo más de cerca. La juega Ricky Álvarez. Le tocaba. Abajo por allí Víctor Ayala. Habrá tiro libre para el Fortín. Ahí salido para el equipo de Pelegrino. Informa Coca-Cola, proveedor oficial del club atlético Vélez Árfil. Más finales de la primera nacional. Almagro le ganó a Gimnasia de Jujuy 1 a 0. En Tandil, Santa Marina 1. Quilmes 0. Y en Adrogué, Brown, Old Boys 0 a 0. Aquí en el Amalfitani, en 20 minutos del primer tiempo, también empatan 0 a 0. La juega en Brasrique Álvarez. Se filtró bien Ricky. La cubre. Abierto para Pitón. Justo la recuperaba de atrás Meluso. Ahí salida para Gimnasia ahora. Se va soltando Pitón, ¿eh? Queda como relevo, como contención, Marcos Enrique, el ex jugador de Unión. Con un par de goles en primera. Sí, con alguna aparición ofensiva en el conjunto de Attengue. Bueno, quiere demostrarlo mismo en Vélez. Va recuperando Brizuela. Empieza a presionar el Fortín en ataque. La tiene Brizuela. Limpia para Pitón. Ya pasó de la fuente. Va buscando la ala. Tiene de la fuente la medialuna. Justo lo cortaba por allí Coronel. La saca Víctor Ayala. Abre de memoria y lo encuentra Carbonero. Tiene que retroceder Vélez. Guarda que viene Paradella por el otro lado. Sigue Carbonero. La cubre por allí el 7. Yohan, allí va la Carbonero. Se frenó porque Ramírez se había puesto en off. Se le queda Mancilla. Está marcando mal Vélez. La tiene Paradella. Juega abierto para Carbonero. Lo encuentra Ramírez por la derecha. La juega larga. No lo puede cortar. Pero en el camino por allí Enrique llega hasta el fondo. Vete al centro. Justo rebotaba. En la pierna por allí de Abrama. Habrá tiro de esquina. Para Gimnasia y quedó sentido el peruano. No, hay tiro de esquina para el Lobo. Me pegó donde más duele, ¿no? En este caso el desborde de Ramírez terminó ahí, me parece, en la zona de la Ingle. De Abram. No, era de Brizuela. Brizuela, perdón. No es que marca mal Vélez. O sí, Carlos. Pero llega tarde a las marcas. No logra anticipar. Y el jugador que recibe de Gimnasia siempre está solo. Bueno, vendrá el tiro de esquina. 21-30 tenemos del primer tiempo. Vendrá el envío por allí de Ayala y de García. Lo pasa por arriba. Viene Ayala. Ve en el centro pasado por arriba. Gol de Gimnasia. Gol de Gimnasia. Lo hizo Coronel de arriba. De cabeza contra el palo de la pudo. Va a saquear Borgonio en el palo derecho en 21 minutos del primer tiempo en lo más alto. Maximiliano Coronel dice que Gimnasia le gana a Vélez. Viene Sergio el cero. Gimnasia 1, Coronel lo hizo. Pelota parada. Centro pasado. Quedó pagando amor. Lo sobró la pelota al central de Vélez. Y clavó un cabezazo desde afuera del área. Chica letal. Coronel. Al ángulo superior derecho de Borgonio que voló muy bien pero nunca llegó siquiera a molestar el balón. Un gol sorpresivo que cae como un balde de agua aquí en Leñar. Gimnasia no era más pero encontró una leve ventaja a partir de la pelota parada. ¿Marcas mal? ¿Llegás tarde? Lo que pasaba en el juego asociado de Vélez que recién decíamos. Bueno, se repitió en la pelota parada. No llegó el flaco amor. Y el pibe de Borgonio la sacó de adentro. Muy bien. Casi la saca Borgonio. Bueno, entre Borgonio y el palo terminaron dándole el tanto al buen salto de Coronel aquí en Leñar. Se está ganando Gimnasia. Se está perdiendo Vélez. Lo está viviendo. Lo está sufriendo. Por la 1220. Por Ecomedios. Por Juega Vélez. Para todo el país. Para todo el mundo. Informa Air Europa. Sponsor oficial del club atlético Vélez Árfil. Sexto gol en 136 partidos para Maximiliano Coronel. Muy bien. Venía cortando. Por allí Gol. Corta. Por allí Abram. Le viene quedando para Carbonero. Jugando Gimnasia. Ganando el partido por ahora. Y manteniéndose todavía con chances en este... En esta zona 6. Vélez Árfil que por ahora con esta derrota dependerá de la última fecha todavía. Porque... Y también pensando en el partido de Huracán. Sí señor. La verdad que es jugar. Uno quería llegar tranquilo en este caso a Entre Ríos. Pero bueno. También en la última jornada. Juegan Huracán con Gimnasia. Falta mucho todavía. Pero es un grupo que todavía justamente no encuentra. Quién va a encabezarlo. Quién esté clasificado. Como por ejemplo Banfield en la zona de River. Bastante parejo por ahora esta zona. Beneficio Forti... Sí, diga. Dele, dele, dele. Beneficio Forti Negro. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Personal hasta 60% de descuento. En tu plan de telefonía celular. Más info en Vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. La limpiaba el cabezón Enrique. La viene buscando Emiliano Amor. Juega para Centurión. Pivotea. Descarga para Pitón. Vuelve para Amor. Vuelve para Enrique. No puede entrarle Vélez. Y vuelve a empezar. De espaldas recibe Ricky Álvarez. Abre la cancha para Emiliano Amor. Contra la línea. Apretado va el flaco por la derecha. Vuelve atrás para Ricky Álvarez. La piden diagonal por allí Rami. Pero la cambian toda abierta para Brizuela. La bajó para Rami. Vuelve para Brizuela. Juega para Tarragona. Devuelve para... Que corten el camino por allí. La tiran larga para Rami. Y lo tiene que cubrir por acá Abraham. Abraham que la juega atrás ahora. Para el arquero Borgonio. Abrazo Olido para Vélez Arfiel. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendavelez.com.ar. Tienda Vélez. Todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Sale jugando Amor. Atrás ahora juega para Enrique. Enrique que juega para Pitón. Y Pitón que cambia de primera para Abraham. Con el pecho y controla el peruano. Por la izquierda está muy lento Vélez. Pareciera en la salida ante un gimnasia que ahora pone en línea de 5 atrás. Diego. Sí señor. Se arma mejor para tratar de contener los escasos avances de Vélez. Antes decíamos la posición de Álvarez casi como enganche. Quizás extraña a Ricky más tirado atrás para empezar a hacer mucho más limpia la salida. Muy bien. Se equivocaba por allá Centurión. Se viene la réplica rápido de García. La abre para Paradella. Viene Gimnasia. Ahora por la izquierda va. Viene Gimnasia al centro. Al área justo para sacarla de cabeza. El peruano Abraham está vivo. Todavía el balón la recupera. De la Fuente había falta. Dice que no. Pitana que siga. Viene por acá García. La juega atrás para Carbonero. La controló larga Carbonero. La viene jugando ahora para Paradella. Va a tirar al centro. No la pone para Carbonero. Por abajo está pie a pie con De La Fuente. Gana De La Fuente. Recupera la posición. Por allí Carbonero. Es una lucha interminable en el sector izquierdo del ataque de Gimnasia. Derecho de la defensa de Vélez Arfiel. Juega Carbonero. Lo encuentra Paradella. Va a tirar al centro. Mete al centro. Al área rebotaba. Por allí el nombre de Vélez Arfiel. En Mauro Pitón habrá. Tiro de esquina para el Lobo ahora. En la zona izquierda se juntan el Cacu García, Paradella. Lo propio también Dios Can Carbonero. Entre De La Fuente, Pitón que baja, Morse. Hacen un problema. No pueden resolver nada de lo que le está proponiendo Gimnasia por ese sector. Y ahora se toma todo el tiempo del mundo Gimnasia. Para meter el envío aéreo. Buscará la fórmula que por ahora le está dando el resultado al conjunto platense. Da la orden. Pitana va a venir el centro de García. Viene pasado para Wengang. Jugado preparada justo para sacarla de cabeza. Enrique tiene que correr Pitón por aquí. La pide Tarragona. Vamos Tarra a correr. Pero ahora la controlo mal. Por eso la recuperaba por allá. Coronel juegan para Brown. Brown que la juega. Ahora por abajo para Ayala. Que la va a reventar. Se la va a sacar de encima. Para no complicarse ante la presión de Centurión. Tanto se la sacó de encima que hay lateral ahora para Belé Sarfiel. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontrarlo en todos los puntos de venta del país. Hitachi que Smart CTV. Está ganando Gimnasia. 27 minutos tenemos. De este primer tiempo a los 21 de arriba de cabeza. Después de un tiro de esquina. Lo puso en ventaja Maximiliano Coronel. El segundo central. La juega Álvarez. Ha abierto. Lo tiene Brizuela. La entrega mal Brizuela. Ahora para Eric Ramírez. La juega para Carbonero. Fue largo el pase. Menos mal. Ahí saque de manos. Ahora para Belé Sarfiel. Y habla Xavi con Pelegrino, Diego. Debe estar indicando que la salida de Belé está muy sucia. Que nadie puede entregar un pase limpio de atrás hacia adelante. Como ahora intenta salir el equipo, ¿no? Ya se equivocó Centurión. Lo propio Brizuela. Pitón igual. Ricky Álvarez lejos del primer contacto con el balón. Va buscando por acá Brizuela. Lo presionaba Wengang. Reboto entre gol. Si Wengang hay lateral para el Fortín. Lo va a hacer Tarragona. No. Se la deja ahora para Brizuela. 28 minutos tenemos. De este primer tiempo. Pierde Vélez. Aquí en Liniers. Aquí en la Malfitani. Va buscando por acá Tarragona. La juega para Ricky Álvarez. Lo marca Wengang. Ahí lateral. Sigue sumando metros por la izquierda. El equipo de Pelegrino. Informa Air Europa. Sponsor oficial del club atletico Belé Sarfil. Con estos resultados en la zona 6. Gimnasia y Vélez tienen 8. Huracán 7. Patronato 1. Muy bien. Va buscando por acá Rami. Limpia para Ricky Álvarez. De espaldas esta. Juega para atrás. Buscando la Brahma. Ole. Enganchó bien a Brahma. Pero la terminó perdiendo. Se la regaló Paradella. Va cortando Enrique. Rebota en Paradella. Le quedan todos los rebotes. Gimnasia hoy. Mirá. Traba Mori. Le vuelve a quedar el rebote. Por allí a Paradella. Va a tirar al centro. La pide García. Por el otro lado. La pide. Por acá Mancilla atrás. Se frena Paradella. Ahora mete la pausa. La pisadita. E ir a la bicicleta. Se frena. Engancha. Lo escapa Adela Fuente. Está flojo Vélez en la marca. Va a venir el centro de Paradella. El primer palo. Borgonio. Abajo. Se queda con el balón. Abroso. Lido para Vélez Arfil ahora. No le puede encontrar la vuelta a Vélez. A ese avance de gimnasia por izquierda. Acá se la llevó con algo de fortuna Paradella. Es verdad. Ni siquiera siendo más fuerte que los hombres que lo estaban marcando. Pero sin mucha comodidad para pisar la pelota. Para salir. Para amagar. Hay que ser más agarrido Vélez. Por favor. Para marcar. Beneficios Fortineros. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Daytona. Mecánica automotriz. Hasta 60% de descuento. Más sin fue en Vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Bueno. Le digo. En cierto punto me aburre el partido, Guitián. No. Para mí está. A ver. No es bueno. Y encima Vélez está perdiendo. Solamente un tiro en el palo por parte de Ramis. Pero me tiene expectante. No. Por ahora aburrido no. Sí con algo de bronca. Bueno. La juega por acá enrique. Caía Ramis. Había falta. Sobre el hombre de Vélez Arfil. Habrá tiro libre. En la mitad de la cancha para el equipo de Pelegrinos. Ahora informa Hitachi que Smart CTV. En 19 minutos del primer tiempo. Deportivo Cali y la equidad. Continúan 0 a 0. Pero el Cali juega con uno menos por la expulsión de Kevin Velasco. El único que no arrancó como titular ante Vélez en el Amalfitani. Muy bien. La viene buscando el cabezón Enrique. La mitad de la cancha. Verticaliza ahora con Tarragona. Para el otro lado Tarra. Va luchando. Pierde con Ayala. Va recuperando a Tarragona. Traba y le gana por allí. Ahí ojan carbonero. La limpia a Tarragona. Pero corta Meluso. En el camino cortó bien el 32. Le queda atrás a Paradella. No lo puede marcar amor. Dira un caño y pasa. Pero viene cortando. Mirá. Le rebotó. Por allí a Pitana que va a devolver la pelota. Habrá salida para Vélez Arfil ahora. Asegurá la pasión por el Fortín. Contratá tu seguro de auto y moto. Y viví un partido en el Amalfitani de una manera única. Conocé más en www.aseguralapasion.com. Con el aval de Rusa. Aseguradora oficial del club atlético Vélez Arfil. Sabe jugando Pitón. Abierto por la derecha está a 31. Casi tenemos del primer tiempo. Está ganando Gimnasia. Está perdiendo Vélez. Aquí en Liniersi complica el panorama en la zona 6. Porque se pone, como lo decía recién Bustamante, arriba con Vélez. Y Huracán atrás. Por ahora con 7. Debiendo su partido con Patronato. Va buscando. Por acá Enrique. Podría dar una buena noticia Patronato, ¿no? Sí. En esta fecha. Que dé el golpe. Exacto. Muy bien. La juega Rami. Va atrabando y perdiendo con Wengan. Había falta de Wengan. Hay tiro libre ahora para Vélez Arfil. Beneficio Fortinero. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Pizzería Belino. 15% de descuento. Masinfo en velez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Huracán Patronato. Mañana 21 a 30. Cuando quieran. Los dos partidos de esta zona. De la fecha 6. La que se viene. Muy bien. Espéreme. La juegan larga para Centurión. Llegará hasta la última línea. Llega. Mete al centro. Por arriba. La saca con el puño. Fatura. Bronca. Arriba de Tarragona. Lucha. Pitón. Quedó golpeado. Pitón. Los dos. Un choque. Por eso para. El juego Pitana. Están caídos. Por allá Pitón. En Vélez Arfiel. ¿Y quién es el que está caído? En gimnasio. No. Me parece que es Mansilla. Ya te lo. Sí. Harrison Mansilla. ¿Eh? Sí. Mansilla. Bueno. Muy bien. Sí, sí. El número 5 está caído. Y está caído Pitón. También tenemos tiempo. Dale Tony. Beneficios Fortineros. Disfruta de descuentos exclusivo para socios. Personal hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular. Mas info en Vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Coca-Cola. Proveedor oficial del Club Atlético Vélez Arfil. Bueno, tenemos más de media hora de juego. Vitian le pregunto por qué está perdiendo Vélez. Por el gol de gimnasia. Porque acertó con el juego aéreo el visitante. Porque Vélez no está encontrándolo el juego. No hay un patrón para respetar. No hay una forma de atacar a la hora de ser o contragolpeador o tomar la iniciativa del partido. Lo veo en otra sintonía a Ricardo Álvarez. Lo propio Centurión. Improductivo. Lo que pueda generar Pitón o Enrique. Rami. Bueno. Tuvo la más clara del partido para el Fortina. El tiro en el palo. Pero baja prestación del equipo hasta acá. Muy bien. Sale del fondo gimnasia que está ganando el encuentro. La juega García. Rebotaba en Centurión. Ahí lateral ahora por la izquierda. Sigue siendo para el conjunto de Mesera. Sabías que con tu tarjeta del banco Superville tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades. Ingresa a www.veles.com.ar barra Superville y entérate cómo acceder a este beneficio. Viene jugando por allí Centurión. La entregó mal. No está bien Ricky, eh. En Vélez. La recupera de la fuente. Juega para Pitón. Pitón que la limpia. Ahora para el medio. Para el cabezón Enrique. Das el rodeo y la juega. Ahora para Abram. Se va abriendo por aquí Brizuela. Juega por lo bajo para Enrique. En el medio lo encuentra Álvarez. Álvarez que abre por la izquierda para Abram. Abram que la tiene que jugar. Larga para Brizuela. Brizuela viene abierto por la izquierda. Va tirado al centro. De zurda el primer palo justo para sacar la Paolo Gols. Lo encuentra Carbonero a correr ahora porque se viene Gimnasia. Acelera Carbonero. Lo encuentra Eric Ramírez. Qué buena pelota que le puso. Se viene abierto Ramírez. Se va a meter en el área. Mano a mano. Cara a cara le pega Ramírez. Desviado. El remate de Ramírez. Abraza que de puerta. Ahora para Vélez Arfiel. Veloz. Intuitivo en los movimientos. Gimnasia. Está jugando de contra y sabe que lo puede lastimar a Vélez. Es que atrás la verdad está pasando una muy mala tarde. Gran pase de Carbonero para un Ramírez que está haciendo soñar a los jugadores de Vélez. O a los defensores en este caso, Carlos. Ahora informa Coca-Cola. Proveedor oficial del club atlético Vélez Arfiel. Sexta fecha de la zona 6. Próximo viernes 4 de diciembre. 5 y 10 de la tarde en La Plata. Gimnasia Huracán. El sábado a las 19.20 en Paraná. Patrona Todeles. Muy bien. La mata Rami que se quería meter en el área. Pedía falta. De Wengat dice que no es Pitana. Habrá salida para Fatura Brown. Beneficios fortineros. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Taitona, mecánica automotriz hasta 60% de descuento. Más info en Vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. 35 minutos tenemos del primer tiempo. Está ganando Gimnasia. Si recién de enganchás, está ganando el Lobo. Con gol de Coronel, un golazo de cabeza. No pudo hacer nada Borgonio. Contra el palo. En su estirada. Terminó definiendo el marcador central del Lobo. La juega Ayala. La entrega mala. Recupera Perizuela. Va buscando por acá a Rami. Se le fue larga. Al Cheregua. La encuentra Paradella. Va jugando Paradella. Le pifia a Perizuela. Todo atrás mal Vélez. Sí. Diga que ahí recuperó a Bram. Habrá salida para Borgonio. Está que no pueden retener la pelota. En la salida se equivocan. Cuando van a trabar pierden. No por poner la pierna despacio, sino porque tampoco ligan o no están poniendo bien el cuerpo. Ya el tiempo que pasó recién ahora agarra la pelota Ricky Álvarez. Va buscando por acá Rami. La pide Tarragona. Sigue Rami. La corta para Centurión. Justo para sacarla. Mejuso. De arriba gana Rami. En lo alto el uruguayo. Abraza que de puerta. Desviado el cabezazo de Rami. Abraza que de puerta para ahora para gimnasia. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendabeles.com.ar. Tienda Vélez. Todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Vendrá la salida del Lobo. Estamos por Juega Vélez. Por AM1220. Por Ecomedio. Para todo el país. Para todo el mundo. Perdía Ramírez. Ganaba. Amor. Le queda ahora para que juegue Ricky Álvarez. No puede Rami. La termina perdiendo Rami. Se la recupera Gimnasia ahora. Va jugando abierto. Wengal. Lo encuentra Carbonero. Traba abajo. Por allí Brizuela. Pide falta. En el banco de Gimnasia. Abraza lateral para Vélez Árgel ahora. Beneficios fortineros. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Lubricentro. Grupo Bravo. 15% de descuento. Más info en Vélez.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. La juega Abram. Limpia ahora para Emiliano Amor. Círculo central cruza el cinturón del terreno de juego. Abierto por la derecha. Lo tiene por allí Centurión. Por el medio lo tiene De La Fuente. Va para Centu. Juega para De La Fuente. Juega para Centu. Ahí, eh. Sacándose la pelota de encima. Los hombres de Vélez Árgel. Abraza lateral ahora para Gimnasia. Hacía rato que no decía esto que voy a marcar, ¿no? Bueno, 37 minutos del primer tiempo. Lo mejor que le podría pasar al Fortín es que termine ya esta primera etapa. Está jugando realmente mal. No encuentra circuito de juego. Defiende peor. Gana Gimnasia. Sabía que con tu tarjeta del Banco Superville tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades. Ingresa a www.bl.com.ar barra Superville y enterate cómo acceder a este beneficio. Viene el balón atrás ahora para Borgonio. Un cielo naranja, rosado con tintes violáceos. En el atardecer aquí en Liniers, en el Amalfitani. Terminadita Tempera. El cielo aquí en Liniers. La ha buscado a Carbonero. Lo viene encontrando a Paradella. Le tira la diagonal. Ramírez la cubre. Por acá Paradella porque estaba en Opsay Ramírez. Lo cortaba en el camino Pitón. La quiere recuperar Centurión. Juega Meluso. Abre para Ayala. No la puede dominar Ayala. Ahí lateral. Abraza que de manos ahora para Belizar Fiel. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontrarlo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, ¿qué es Smart CTV? Va a reponer por aquí Miguel Brizuela. Atrás ahora. Buscándolo a Abram. Y más atrás ahora para Borgonio. Va a dar la vuelta Matías. Lo encuentra por aquí a Emiliano Amor. La pide o se acerca por allá a Tarragona. Juega en corto ahora para que la domine. Por acá Abram sale jugando bien por aquí el peruano. Juega vertical ahora para Tarragona. Buen taco para Pitón. Va por el medio. Pitón lo tiene abierto de la fuente. Juega para Centurión. Va por acá Centurión, mete el centro por arriba para Tarragona. Justo para sacarla de cabeza Wengat. Va recuperando Vélez ahora con de la fuente. No podía Pitón. Va ganando por acá para Adela. Abierto y tratando de cubrir la pelota para su equipo. La recuperaba de la fuente. Ahí lateral en ataque para el fuerte. El Europa Sponsor Oficial del Club Atlético, Vélez Arfil. Bueno, la termina perdiendo ahora de la fuente. Ahí lateral. Que es para gimnasia. Sigo insistiendo. No sé si es aburrido el partido, pero ahora es malo. Sí, sí, sí. Malo es. No hay duda. Si la debe estar pasando mejor gimnasia y su gente. Porque lo de Vélez en prestaciones ha sido muy poco. Arrancó medianamente. Una situación sola en casi 40 minutos. Y encima llegando tarde en el gol. Y en varias jugadas en donde gimnasia. Día que no terminó bien la aproximación. Si no, podría estar ganando con más diferencia. Ahora informa Coca-Cola, proveedor oficial del club atlético, Vélez Arfil. Al término de los primeros 45 minutos en la primera nacional, Sarmiento Dálmine. Y en Santiago del Estero, Mitre Belgrano empatan 0 a 0. En 39 minutos del primer tiempo. Está ganando gimnasia. Está perdiendo Vélez Arfil Aquila. Viene buscando larga Tarragón a las manos de Jorge Brón. Habrá salida para el arquero de gimnasia. Beneficios fortineros. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Daitona, mecánica automotriz, hasta 60% de descuento. Masinfo en bl.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. La bucada Wengang corta en el camino Enrique. La tiene Ricky Álvarez. La cubre atrás ahora para Brizuela. Juega por lo bajo para Tarragona. Un toque juega. El Fordín la mueve Ricky Álvarez. Lo encuentra Tarragona vía falta. Dice que no pitana. Va atrabando allá. La mete con todo. Brizuela quiere tirar un caño. Ricky Álvarez. Habrá tiro libre. Habrá salida para gimnasia. Ahora me asomo porque escucho insultos por acá arriba. No sé si en el palco está la gente de gimnasia. Por aquí arriba aparece, digo, un barra brava. Hay tiro libre ahora para el lobo. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontrarlo en todos los puntos de venta del país. Hitachi, que es Smart TV. Vendrá el tiro libre de Paolo Gols. Caía despatarrado. Por allí de Eric Ramirez. Le dice que se levante pitana. Le dice Ramírez en línea. Vos me viste. Vos lo viste, amor. Va a venir el tiro libre de Gols. Buscando la espalda por allá de De La Fuente. La termina sacando De La Fuente. Le queda Víctor Ayala. Arco. Desvigado el remate. Abroseje de puerta para Vélez Arfi. El 41 tenemos. Gana el Lobo 1 a 0. Beneficios fortineros. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Sandro Helados. 25% de descuento. Masinfo en bl.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. Va sacando largo. Por allá Borgonio. No podía Tarragona. El que la recupera era Mansilla. Viene jugando. Ahora por acá Matías García. Juega por el medio. Abajo lo encuentra Eric Ramirez. Se caía para De La. Recupera Pitón. Va jugando para Emiliano Amor. Lo encuentra Ramírez. Quiere tirar al taco. Pero termina perdiendo con Paolo Golda. Juega abierta para Carbonero. Va corriendo el Moreno. Va a llegar hasta el fondo. Mete el centro. Al área por arriba. La peinaron. No podía despejarla de la fuente. Habrá lateral en ataque para Gimnasia ahora. Es una sucesión de problemas, Vélez. No puede nunca encontrar el hilo. No puede incluso tratar de decir. Bueno, barajo y doy de nuevo. Un pase mal dado de taco de Ramírez. Retrocede mal el equipo. No toma las marcas en el fondo. Insisto. Gimnasia gana bien. No tuvo varias chances. Pero siempre tiene alguna para avanzar libre 30 o 40 metros. Va sacando el lateral. Aguanta por allí. Gana bien Emiliano Amor. Tocaba de primera Ricky Álvarez. La viene luchando por acá. Tarragona con Coronel. Rebotaba en el de Gimnasia. A ver el lateral. Habrá salida ahora para Vélez Sárfiel. Que pierde 1 a 0 aquí en el Amor Fitane. Ahora informa Air Europa, sponsor oficial del club atlético Vélez Sárfiel. A 5 minutos del final de la primera etapa en Santa Fe. Colón e Independiente siguen 0 a 0. Viene jugando Abram. A ver si despabila un poco Vélez para los segundos 45 minutos. Ah, viene buscando por acá a Borgonio. Sale del área. El debutante arquero en Vélez Sárfiel. Que seguramente uno cree que tendrá acción también en Colombia. Va buscando por aquí. Y Brizuela atrás. Ahora para Abram. Abram para Borgonio. Está cómodo Gimnasia en el partido. Está ganando y por ahora Vélez no le llega al arco con claridad de Brown. Viene jugando para Borgonio. Sale el arquero de Vélez Sárfiel. Levanta la cabeza del cordobés. La juegan larga. A la mitad de la cancha la entregaron mal. Le viene quedando para Mancilla. La deja para Adela. Hace el pie a pie. Abre para García. Va corriendo por la izquierda Matías. Va a llegar al área. Mete al centro. Le quiso pegar al arco. Abraza que de puerta. Se enojó porque quiso tirar al centro. Le picó mal la pelota. Abraza que de puerta ahora para Vélez Sárfiel en 43 minutos del primer tiempo. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendabeles.com.ar Tienda Vélez. Todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Sale jugando amor. A ver si tiene una más Vélez en el final. La mata Tarragona. Qué bien que la bajó. Le cobraron mano a Tarragona. Habrá tiro libre en el control. Por eso lo que le dice Centurión. No. La controla y le pega en la mano. ¿Qué crees que hace? La corte. Bueno. Hay tiro libre para gimnasia ahora. Beneficios fortineros. Disfruta de descuentos exclusivos para socios. Lubre Centro. Grupo Bravo. 15% de descuento. Más info en bl.com.ar. Ser socio tiene sus beneficios. ¿Qué le pasaba a Coronel recién que no quería sacar? Bueno. Empieza a hacer tiempo también gimnasia. Sí. Que no te extrañe. Muy bien. La busca por acá Ramírez. Va cortando y recuperando. La tiene Ramírez. Se equivoca Eric. La va cortando por acá Brizuela. La juegan larga para Tarragona. Aguante la Tarragona. La mata Tarragona. La baja para Álvarez. Lo escapa. A Víctor Ayala. Sigue Ricky Álvarez. Controlando por el medio. Lo pide Pitón. Ahí la tiene Pitón. Vuelve. Se equivoca Pitón ahora. Tiene que ir al piso Enrique. Pero recupera Paradella. Se viene para la contra gimnasia. Ahora rápido. Abierto. Lo encuentra Matías García. Va buscando por acá al 10. Lo marca Amor. Mete al centro. Al área pasado la viene sacando Brizuela. De cabeza. Era Enrique. Ahí lateral. Ahí saque de manos para gimnasia. En ataque ahora. Cuántos problemas de Vélez para entregar la pelota. Cuántos para asociarse. Un montón de dificultades para darle la pelota a un compañero. Ahora Pitón. Genera un contragolpe. Y no te ocurre un peligro. Finalmente de gimnasia. Pero. Insisto. Que termine cuanto antes el primer tiempo. Y que cambie el chip el equipo. Muy bien. Dos más. Jugamos hasta los 47. La viene sacando de punta para arriba Ramiz. Largo. A terreno tripero. El que la viene buscando por acá es Coronel. Atrás para su arquero. Bronco. 45-35 tenemos. Se va terminando la primera etapa. Está perdiendo Vélez. Y en el largo para Ramírez está Benopso. Y en el 43. Se definía por arriba. Habrá tiro libre. Habrá salido para el Fortina ahora. Coca-Cola proveedor oficial del club atlético Vélez Arfil. Bueno. ¿Cómo lo viste a Pelegrino, Guitián? Un primer tiempo. A ver. Hablando bastante con sus ayudantes. Primero con Xavi Tamaniz. Luego con Companucci. Nunca se sentó en flaco. Lo imagino preocupado por el nivel del equipo. Sin duda. Ah. Viene buscando a Tarragona. Se pasó de largo. La sacaba Coronel de cabeza. Minuto final de lo que agregó Pitana. Viaja por el cielo. El balón. La domina Bram. Juega atrás ahora para Borgonio. Lo va a presionar para Adela. Sale Jun. El bochazo largo. Borgonio volvía del Ops. Hay Centurión. Le queda para Meluso. Sale lateral. Larga para Ramírez. La controló larga. Había falta. De amor es lo que cobra Pitana. Y habrá tiro libre ahora para el lobo. Hitachi. Que Smart CTV. Y se queda a vivir en el piso Ramírez. Por allí. Tiene apagado el micrófono, Guitián. Decía. En este tren termina el primer tiempo así. Se lo lleva directamente el jugador de gimnasia. Por quedar descansando. Por no activar el juego nuevamente. Bueno. Muy bien. Vendrá el tiro libre para gimnasia. Así. A este ritmo se ha jugado todo el primer tiempo. Uno trata de meterle un poco de emoción al relato. Sobre todo para quien está escuchando. Y no tiene la oportunidad de ver el partido. Pero créame que le ha faltado ritmo al juego. Viene el centro por arriba de García. La sacaba Amor. Le queda Ricky Álvarez. No puede. Cuando marca Pitana al final. De los primeros 45 minutos aquí en Liniers. Con gol de Maximiliano Coronel. A los 21 minutos del primer tiempo. Está perdiendo Vélez. Está ganando gimnasia. Vélez Arfiel 0. Gimnasia 1. Finalizó este primer tiempo. Y lo viviste como siempre por Ecomedios. AM 1220. Juega Vélez. Lo comentó Diego Guitián. Y lo relató Carlos Martino. Cuando de a poco van. Los jugadores ya rumbo a Camarines. Se juntaban en la mitad de la cancha. Los de gimnasia. Los de Vélez ya emprendiendo. Rumbo a túnel. Por allí Ricky Álvarez que se queda. Y a Yala dialogando con Pitana. Los suplentes de Vélez que realizan los movimientos de activación. Bueno, aquí todo marca que se ha bajado el telón de la primera etapa aquí en Liniers. Con esta victoria parcial por ahora de la visita. Que complica o amontona en la zona de arriba de la zona 6. A todos, o mejor dicho, a Vélez, Gimnasia y a Huracán. A diferencia de un punto. Tanto Vélez y Gimnasia de Huracán. Bueno, aquí estamos. Marcando por ahora y narrando por AM1220 por Ecomedios. Juega Vélez. Este, por ahora, Vélez Arfiel 0, Gimnasia 1. Ya vendrá el comentario de Diego Vitián. Ya vendrá el tablero informativo en la voz de Héctor Bustamante. Para repasar la jornada de fútbol de sábado en la República Argentina. Ahora, Tony, dame uno. Uno solo. Y venimos para presentar el comentario de Diego Vitián por la AM1220. Dale. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Superville tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresá a www.veles.com.ar barra Superville. Y enterate cómo acceder a este beneficio. Muy bien ahora para todo el país, para todo el mundo en la transmisión de fútbol de Juega Vélez por AM1220 por Ecomedios. Comenta. Diego Vitián lo presentamos. Presenta el comentario de Diego Vitián, Tienda Vélez. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial. Podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendavélez.com.ar Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Hay días que parece que te levantás torcido y no le encontrás la vuelta. Hay días que te imaginas que la cosa no va a cambiar por más que le pongas toda la voluntad. Yo de acuerdo a lo que observo en un partido de fútbol, sí, puede haber un primer tiempo muy flojo y una segunda etapa diametralmente distinta. Mejor, con mayor, no predisposición, pero sí con mayor inteligencia para manejar la pelota, con mayor seguridad en los cruces, con una posibilidad de avances más francos. Lo de Vélez en estos primeros 45 minutos fue preocupante. Fue una prestación bajísima. Lo gana bien gimnasia, con un resultado corto, 1-0. Pudo haber marcado alguno más. Pero se vio el equipo que hace unos días dirigía, digo, Armando Maradona, lamentablemente, más suelto, con mayor predisposición al ataque, ocupando muy bien los espacios ante un Vélez impávido, lento, previsible, errático, por donde lo mire. Muchas veces marcamos que la salida del equipo estaba sucia. Ricky Álvarez, puesto como enganche, quizás no retrocede tanto como cuando lo hacía de volante central para tomar contacto con el balón. ¿Y quién la traía? Un pibe que hoy está debutando, quizás Marcos Enrique. Sí. O bien Mauro Pitón, que no está jugando un buen partido tampoco. Otra vez, impreciso, en las entregas, el ex jugador de gimnasia. ¿Cómo serán las cosas que la única chance clara que tuvo el equipo, fue un disparo de un jugador que hace por lo menos un año y medio que no viste la camiseta de Vélez, teniendo en cuenta que hace casi tres que están en el equipo con uno de préstamo en Tigre, ¿no? Jonathan Ramis tuvo el gol cuando todavía no se había quebrado el marcador y el vertical izquierdo le devolvió la pelota. Poco de Ramis, sí, sí, impreciso, falto de fútbol. No imaginaba otro panorama y deseo que la rompa. Pero de acuerdo a cómo venía, la poca cantidad de partidos que jugó, ninguna. Incluso en la pretemporada, con muy poco rodaje, me parece que se termina imponiendo la lógica. Hoy el flaco quiso sorprender, quiso cuidar. Es verdad que no le sobra nada, teniendo en cuenta las bajas por coronavirus. Bueno, le dio chances al uruguayo. Que estuvo bajo, pero seamos serios y sinceros. No estuvo más bajo que Centurión, no estuvo más bajo que Tarragona. A ver, no le vamos a caer a Ramis porque no venía jugando, porque quizás no es del gusto del hincha de Vélez. La ofensiva del equipo nunca pudo triangular, no tuvo opciones para poder avanzar francamente. Desconocido de la fuente, digo desconocido porque es un pibe que va bien para adelante, pero en la marca, yo creo que Guidara está. Pero así todo, Hernández la pelea siempre. Y hoy para Adela por momentos lo pasó realmente en reiteradas oportunidades. Mal amor en los cruces, trabando. Abraham, no lo veo en su nivel de siempre. Ya el otro día lo vi algo alejado de su mejor versión. Brizuela, que había cumplido con creces ante Huracán, hasta acá deslucida tarea. Y bueno, ahí ya vamos completando todos los nombres. A eso se le suma el debut de un arquero bajo los tres palos. Después de mucho tiempo, vuelve Vélez a tener un arquero de inferiores en su meta. Para mí no tiene nada que hacer él, es un gran cabestazo de Max Coronel. No vi la repetición aún, pero cabecea fuerte de frente. Lo duerme, amor, que le sobra la pelota. Y la pelota se mete en el ángulo. Casi llega, es verdad, Borgoño. Pero bueno, tuvo un buen despegue de piernas y se quiere tardío, pero no le veo mayor responsabilidad al hoy debutante en Vélez. Entonces, no es fácil el fútbol. A ver, no es una cosa que tenga que ver con un cálculo matemático imposible. Muchas veces se dice que el fútbol no tiene tanto secreto, es verdad, pero jugar en la primera de Vélez no es fácil. Hoy le está tocando a Marcos Enrique, le pasa a Borgoño. Jugar en la primera de Vélez sin rodaje no es para nada sencillo. Hoy lo está demostrando Ramis. Es mismo Ricardo Álvarez en una posición que últimamente no venía jugando. Centurión que no está en un gran momento. Bueno, así va a ser muy difícil que le llegue a Tarragona. Deslucida tarea del equipo, la verdad, para dar la página vuelta, para olvidarse de este primer tiempo y empezar a cambiar. ¿Con los cambios o con los que están en cancho? Yo imagino que Pelegrino, ni bien arranque el complemento, va a empezar a meter mano. Tiene cinco variantes para realizar y uno imagina, Tiago Almada tratando de sumar minutos antes del partido del martes. ¿Será Lucero? ¿Será Mancuello? Para clarificar el medio. Veremos. Vélez tiene que mostrarse de otra forma. Está obligado a mostrar otro camino, porque prácticamente no los desarrolló en esta primera etapa. Más allá del tiro de Ramis, nunca supo cómo atacar y también es triste que no haya sabido cómo defender un gimnasia que, golpeado y todo, asusándolo, amagando a que va por adelante, es más veloz. Y encima, cuando tuvo su chance, no la dejó pasar. Gana bien el Lobo. En una jornada que uno pensaba que iba a ser emotiva y dura para el equipo de gimnasia, está demostrando ser más que Vélez, que da la sensación de los dos. Parece el equipo más golpeado, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo. Asegurá la pasión por el Fortín. Contratá tu seguro de auto y moto y viví un partido en el Amalfitani de una manera única. Conocé más en www.aseguralapasion.com con el aval de Ruz, aseguradora oficial del Club Atlético Vélez Arfil. Muy bien, mientras esperamos los segundos 45 minutos de por ahora esta derrota vélezana, metemos en la 1220 en Ecomedio, tablero informativo a la voz. Informativa de Héctor Bustamante, la voz comercial de Toni Carrizo, dale. Presenta este tablero informativo hoy a cargo de Héctor Bustamante. Hitachi que presenta su nueva línea Smart TV 4K. Encontraron todos los puntos de venta del país. Hitachi, que es Smart CTV. Muchas gracias, Toni Carrizo. Fecha 5 de la Copa Diego Armando Maradona que arrancó hoy con una noticia, porque ganó Racing. Tras cuatro derrotas consecutivas, venció a Unión como local 1 a 0. El tanto del pibe de tan solo 17 años, oriundo de La Plata, Carlos Jonás Alcaraz. En Santa Fe terminó la primera etapa, Colonia Independiente empatan 0 a 0. Lo está relatando Carlos Martino, lo comenta, lo analiza, Diego Guitián, Enela Malfitani, con gol de la camiseta número 23, en el minuto 22. Maxi Coronel, la visita a Gimnasia La Plata, está derrotando a Vélez 1 a 0. Air Europa, sponsor oficial del club atlético Vélez Arfi. Esta jornada continuará a partir de las 21 a 30, con dos encuentros confirmados, más allá de la fuerte tormenta que azotó a la ciudad de Rosario, se jugará Central River en Arroyito, a la misma hora en Mendoza, Godoy Cruz Banfield. Beneficios fortineros, disfrutar de descuentos exclusivos para socios, Daytona, mecánica automotriz, hasta 60% de descuento, más sinfo en bl.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. Mañana domingo, la jornada continuará con un póker de juegos, en Varela, Defensa y Justicia Central Córdoba, a las 17 y 10. 19.20 en la bombonera, Boca Neubels, 21 a 30, dos encuentros, Lanús Talleres, y Huracán Patronato. ¿Sabías Héctor, que con tu tarjeta del Banco Superville, tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresá a www.bl.com.ar barra Superville, y enterate cómo acceder a este beneficio. Con este tridente de cotejos, se cerrará la jornada el próximo lunes, en La Feliz, 5 y 10 de la tarde, Aldocibi Argentino Juniors, 19.20 en el Jardín de la República, Atlético Tucumán Arsenal, y a las 9 y media de la noche, en La Plata, Estudiantes San Lorenzo. Beneficios fortineros, disfrutar de descuentos exclusivos para socios, personal, hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular, más info en bl.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. Con estos resultados, en la zona 6, en lo más alto, están los albias azules, Gimnas y Vélez con 8 unidades, Huracán tiene 7, Patronato tiene 1 punto, y ambos se enfrentarán mañana, 21.30, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Asegurá la pasión por el Fortín, contratá tu seguro de auto y moto, y viví un partido en la Malfitani de una manera única. Conocé más en www.asegurállapasion.com, con el aval de Ruz, aseguradora oficial del club atlético Vélez Arfil. En este certamen, los goleadores son el cordobés Cristian Bernardi, de Colón, y Pepe San de Lanús, con tres tantos. El máximo artillero del Fortín, es Tiago Almada, que hizo dos. Beneficios fortineros, disfrutar de descuentos exclusivos para socios, pizzería Abelino, 15% de descuento, más info en bl.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. Está jugando el próximo rival de Vélez, en la Copa Sudamericana, en su estadio, en el coloso de Palma, Seca, Deportivo Cali y La Equidad, están igualando 0 a 0, cuando se está terminando la primera etapa. Es un partido de cuartos de final de la Liga Colombiana, en la ida, empataron 1 a 1. Por ahora, con este resultado, irán a definición por tiros, desde el punto penal, están jugando los mismos 10, que fueron titulares de los 11, que arrancaron como titulares, la semana pasada, o esta semana, entre semana, en el Amalfitani. Quien vio la tarjeta roja, es Kevin Velasco, precisamente, el que no arrancó el partido en Liniers. Beneficios fortineros, disfrutar de descuentos exclusivos para socios, Lubri Centro, Grupo Bravo, 15% de descuento, más info en bl.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. Y hoy arrancó la primera nacional, a fines de noviembre, y en Villa Crespo, Platense le ganó Atlanta, 2 a 0, Barraca Central, el equipo de Chiqui, como local, con un tanto de su hijo, Iván Tapia, le ganó a Independiente, Riva Davia de Mendoza, 2 a 1. En Villa Raffo, Almagro le ganó a Gimnasia de Jujuy, 1 a 0, y en Tandil, Santa Marina, derrotó a Quilmes, 1 a 0, en Adrogué, Brown y Old Boys, empataron 0 a 0, arrancaron los segundos tiempos, en Junín, Sarmiento Dálmine, y en Santiago del Estero, Mitre Belgrano, están empatando 0 a 0, y en Córdoba, Instituto, le está ganando a Chacarita, 2 a 0. Hitachi presenta su nueva línea, Smart TV 4K, encontraron todos los puntos de venta del país, Hitachi, que es Smart TV. La historia, entre Vélez y Gimnasia, en el profesionalismo, indica que jugaron 149 veces, Vélez ganó 70, Gimnasia lo hizo en 47 oportunidades, y empataron en 32, por eso el Fortín, lleva una diferencia, de 23 partidos a favor. Coca-Cola, proveedor oficial del club atlético, Vélez Arfi. El último partido fue en La Plata, exceptuando este, claro, naturalmente, Gimnasia y Vélez, empataron 0 a 0, por la Superliga 19-20, y la fecha 17, y el último, que se jugó como local, fue por la Superliga 2018-19, por la novena fecha, el Fortín le ganaba Gimnasia 1 a 0, y el tanto, lo convertía el uruguayo, Jonathan Ramis. Conseguí todos los productos originales Vélez, en nuestra tienda oficial, podés comprar desde tu casa, ingresando en www.tiendabélez.com, con Bundoar, tienda Vélez, todos los productos oficiales, a solo un clic de distancia. La última vez que el tripero, ganó en el Teatro Colón, del fútbol argentino, fue por el torneo, 2015, por la fecha 10, con gol de Contreras, a 6 minutos del final, el Lobo, le ganaba a Vélez, 3-1 a 0, ojalá, al término del partido, Carlos Diego, digamos que aquel partido, sigue siendo, en el historial, la última fecha, la última victoria de la tripa, allí en la avenida Juan B. Justo. Muy bien querido Héctor, completo por allí, en Estudios Centrales, se van a venir dos cambios, en el Fortín, se viene Ortega, se viene Hanson, pispeo, y no veo a Ramis, y tampoco veo, busco rápido, con la vista, ¿no está Amor? No, Amor está, está en la mitad de la cancha, bien, de la fuente está, Pitón está, Centurión está, Enrique está, sí, de la fuente también, no está Brizuela, ¿no? Sí, sí, porque está parado Abraham atrás, seguramente ingrese Ortega, de lateral izquierdo, más lanzado como volante, y Hanson por Ramis, exactamente, presentamos los cambios, ¿le parece? Cuando quiera Martino. Lo presenta Hitachi, que es Marce TV, vamos Diego, muy bien, a la cancha entonces, número 11, Lucas Hanson reemplaza al 43, Jonathan Ramis, y el 5, Francisco Ortega, sustituye al 28, Miguel Brizuela, de entrada, ya quema dos variantes, Mauricio Pelegrino. Muy bien, ahí está, Vélez para los segundos 45 minutos, aquí en Liniers, aquí en Amor al Pitani, con el capitano Irrici Álvar, que dialoga, por allí con Néstor Pitana, también está Gimnasia, sin variante, sin cambio, para el conjunto de MM, ¿no? De Mariano Mesera. Sí, también, y de Leandro Martini. Muy bien. Bueno, esperamos por los segundos 45 minutos, aquí en Liniers, aquí en Amor al Pitani, ya se hizo la primera variante, está Lucas Hanson, en el terreno de juego, está Panchito Ortega, por la zona izquierda, pareciera cambiar, todo, por aquel sector, Mauricio Pelegrino, y uno se pregunta, por Rami, ¿no? Porque dice, terminó jugando 45 minutos, nomás. Sí, fue baja la prestación, pero insisto, no fue menos que otros. Por eso. Bueno, esperemos que pueda, dar vueltas de historia, a Belés Arfiel. Algo, le advierte, por allí Pitana, buscando la aprobación, de sus colaboradores, para dar todo, el ok, para dar inicio, a los segundos 45 minutos, aquí en Liniers, moverá a Tarragona, arrancarán los segundos 45 minutos, la orden de Pitana, y ya se juega, aquí en Liniers, arrancó el segundo tiempo. Comienza este segundo tiempo, entre Belés y Gimnasia, y esgrima la plata, y lo vivís como siempre, por Ecomedios, AM 1220, juega Belés, lo relata Carlos Martino, lo comenta Diego Guitián. Abría Borgonio para Brahma, Brahma verticaliza para Enrique, y Enrique que abrió mal el pie, lo complicó, por allí, para que recupere allá, la contra de la línea, abierto por la derecha, va a jugar por lo bajo para Wengang, cortaba bien en el camino, Panchito Ortega, ya le queda sentado a Ricky Álvarez, abre, ahora, para encontrarlo de la fuente, más atrás ahora, para Emiliano Amor, 35 segundos, arrancó el segundo tiempo, aquí en Liniers, aquí en la Malfitani, por ahora está ganando Gimnasia, está ganando la visita, 1 a 0, escapa Hanson, hace bien la pausa, va por allí Lucas, abierto por la izquierda, juega vertical para Tarragona, pero Día con gol, se recupera Coronel, da la vuelta a Mancilla, le mete un manotazo en la cara, Centurión, cobra la falta, o para el juego, para que lo atiendan al de Vélez, en definitiva, se ha detenido el juego, aquí en Liniers, porque está golpeado el hombre de Vélez, al final del rostro. Hitachi presenta su nueva línea, Smart TV 4K, encontraron todos los puntos de venta del país, Hitachi, que es Smart CTV. Dará bota a tierra, la va de Boloro, porque la tiene Gimnasia, no, la va a jugar Gimnasia ahora, abre la cancha para Meluso, lo presionaba Centurión, viene el largo, el balón por arriba, lo cerraba, por aquí, buscando los Ramírez, abierto, trababa, viene Abraham, hay lateral defensivo, por la derecha, es para Vélez. Beneficios fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios, Daytona, mecánica automotriz, hasta 60% de descuento, más info en velez.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. Va a reponer por allí de la fuente, la pide larga Tarragona, juegan corto con Centurión, la cubre Centurión, la termina perdiendo, enchufarse Centurión, la tiene Carbonero, abre bien ahora, para que trepe Wengang, por allí va Marcelo, va a tirar el centro, no llega hasta el fondo, lo va marcando Ortega, escapó, pero recupera bien Panchito Ortega, cubre la pelota el zurdo, juega por lo bajo para Hanson, se apoya atrás en Enrique, tiene que salir el cabezón, buscando Lorriqui Álvarez, cae el capitán, hay tiro libre, en terreno fortineros, para el equipo de Pellegrino. Beneficios fortineros, disfruta de descuentos, es exclusivo para socios, personal hasta 60% de descuento, en tu plan de telefonía celular, más info en velez.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. La cobra rápido, por así Ortega, juega Bran, abre la cancha por la derecha, para Emiliano Amor, que espere, la hace con la manito pitón, porque ahí va tomando ubicación, abierto por la derecha, juega el medio para Enrique, el cabezón que la juega atrás, ahora para Mor, Amor, que vuelve para Enrique, lo dejaron en el camino a Mancilla, tiene que hacer el rodeo, el cabezón de Enrique, abre por la derecha para De La Fuente, engancha para adentro, la entrega mal De La Fuente, va atrabando Tarragona, recupera ahora pitón, limpia, para Enrique, que la pierde con Ramírez, gana Enrique, la deja para Tarragona, mete el rodeo Tarragona, juega atrás ahora para Ricky Álvarez, lo cubre cuando lo venía comiendo los tobillos, por así Víctor Ayala. Qué bien que presiona Gimnasia, están rapidísimos los jugadores del Lobo, para ir a la casa del balón. Muy bien, va buscando por acá a Hanson, pivoteaba a Tarragona, vuelve para Luquita, Luquita que la cambia toda, pero corta Meluso, a rebolearla por arriba, gana Amor de cabeza, ¿para dónde cabe ese amor? La viene sacando ahora Matías García, a correr porque se viene para Adela, abierto por la izquierda, mete la pausa para Adela, se frena la pisotea, qué bien que la pisó el 26, se frena, ahora la hizo mal, rebotó en la espalda de Marcos Sonríquez, le queda para Carbonero, se va a meter en el área, no estaba en la Opsay, por allí Ramírez, pero corta bien en el camino de La Fuente, limpia por el medio, ahora para Pitón, 3 minutos 35 tenemos del segundo tiempo, está ganando el Lobo, 1-0 aquí en Liniersa, aquí en la Malfitani, y arma a Lío, por ahora, el equipo platense en la zona 6, viene corriendo Tarragona, que salía del Opsay, habrá un tiro libre, habrá salida para Gimnasia. Beneficios fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios, pizzería Avelino, 15% de descuento, más info en bl.com.ar, ser socio tiene sus beneficios, que ahora informa. Arrancó el segundo tiempo en Córdoba, y hay gol de Chacarita, que sigue perdiendo con Instituto, pero ahora 2-1, 20-30 en La Feliz, en el Minela, Alvarado por la Primera Nacional, recibirá a Brown de Madrid. Bueno, está errático de la fuente hoy, eh. Mucho, 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 igual que todos sus compañeros, Carlos. La juega Pitón, encuentra a Tarragona, tiene terreno, se da vuelta, abre la cancha por la izquierda para Hanson, ya le pasó por atrás Ortega, va por el medio Hanson, juega bien, bueno, para Ricky Alvarez en el área, se trabó justo, desde el piso Meluso, tardó una eternidad en perfilarse para la zurda Ricky Álvarez, qué buena pelota de Hanson, Diego. Profunda, al ras, como no se vio en todo el partido, gran habilitación de Lucas Hanson, uno imaginaba que Ricky le podía pegar de primera con su calidad, pero demoró una eternidad en el control, y mucho más después para perfilarse, no llegó a ser situación de gol, pero había llegado muy bien Vélez. Va saliendo, por acá Pitón, juega para Centurión, si encuentra esos caminos Vélez, no tiene que perdonar, se tardó una eternidad Ricky Álvarez para definir, para mí no le quedó nunca justo para pegarle de zurda, por eso le dio la chance a Meluso, para que desde el piso recupere el balón, la tiene por acá Enrique, juega mal Enrique, equivocado, errático también el 26, abre la cancha para Matías García, se va a meter al área, se acomoda García, mete el centro justo, para sacarla por acá el cabezón, bien por Enrique ahora, la tiene de la fuente, abierto por la derecha, juega por el medio para Hanson, se van soltando los extremos, jugando por el medio, ahí lo encuentra Ricky Álvarez, abierto el capitán, juega en corto para Hanson, vuelve para Ricky Álvarez, lo tiene abierto a Pancho, va a la pelota para Ortega, ahí está por la izquierda Panchito, se va cerrando por el medio, juega en corto, ahora para Ricky Álvarez, se muestra Tarragona, juega para Centurión, Saentu que juega con Ricky Álvarez, la entendió mal Ricky, viene para Brown, habrá salido ahora para Lobo, conseguí todos los productos originales, Vélez en nuestra tienda oficial, podés comprar desde tu casa, ingresando en www.tiendabeles.com.ar, tienda Vélez, todos los productos oficiales, a solo un clic de distancia, viene buscando Carbonero, lo marca, lo corre de atrás Hanson, sigue, abierto por la derecha, Carbonero, la pide por allá, abierto Wengang, viene para él el balón, juega atrás para Víctor Ayala, el 16 que la cambia todo, abierto para encontrarla en el pecho, a Matías García, la pone para abajo, de zurda al centro, al área justo, para despejarla, mantenerla, por allí al lateral, Emiliano Amor, abrazo, que de manos para el Lobo. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Superville, tenés hasta un 30% de ahorro, en tu cuota social y de actividades? Ingresá a www.veles.com.ar, barra Superville, y entérate cómo acceder a este beneficio. Va a reponer de manos, por allí Matías Meluso, el 32, a reponer el juego, por el sector izquierdo, se defiende, por ahora Vele, la aguanta, por acá García, la entregó mal, la devuelve Amor, devolea, la va corriendo, custodiando la Harrinson, Mancilla, ahí lateral, ahora, sigue siendo para el visitante. Le marca para adelante, se apagó el micrófono, ahí está, le marca para adelante, Tarragona, Amor, si vas a despejar, si vas a hacer a la marchanta, por lo menos apuntame a mí. Muy bien, la va buscando, cubriéndola, Amor, el balón que se va al lateral, a brosaque de mano para Belisarfield. Informa Coca-Cola, proveedor oficial del club atlético Belisarfield. En Santa Fe, Pitóvigliano, ya se juega el segundo tiempo, Colona Independiente, siguen 0 a 0. Aquí en Liniers, en el segundo tiempo, en 7 minutos 30, de la segunda etapa, está ganando Gimnasio 1 a 0, a los 21 del primer tiempo, lo hizo Coronel de cabeza, el gol por ahora, de la victoria para Lobo, todavía falta, todavía queda tiempo, para que intente dar la vuelta, el equipo de Pellegrino, va a reponer de manos de la Fuente, viene el largo para Tarragona, aguanta de espalda, reboteaba Centurión, si ya Centurión le rebota el balón, está muy complicado, va buscando por acá Brown, lo presiona Hanson, va sacando Fatura, viene el largo, el envío, para que se vaya, ante la marca de de la Fuente, al lateral, abraza que de mano, para Vélez Arce, uno espera siempre algo distinto, de Centurión, pero, en lo que va el semestre, entró bien, un poco el otro día, ante Deportivo Cali, pero son a cuentagotas, sus aportes, Hitachi presenta su nueva, sí, dígame, no, siga, 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 hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K, encontraron todos los puntos de venta del país, Hitachi, que Smart se te ve, me había quedado pensando, porque me parecía que Pelegrino lo llamaba Monzón, allí abajo, es para venirse, en Vélez Arce, que le restan tres cambios, todavía, ya hizo dos, la tiene por acá Centurión, viene jugando para Tarragona, pivotea, lo descarga para Centurión, lo encuentra para Hanson, Hanson que la pone abierto, bien para de la Fuente, me gusta esta, va trepando de la Fuente, abierta por la derecha, mete el centro al área, viene pasado por arriba, la despejaba Brown, la tiene que correr Ortega por el segundo, palo abierto por la izquierda, está Pancho, cara a cara, pie a pie con Carbonero, escapó bien Ortega, se va a meter al área, le quedó atrás el balón, tiene que volver a empezar Panchito, lo pone de frente a la cancha, mete el centro, justo para sacarla, Wengann, ahora tiró de esquina, desde la izquierda para el Fortín ahora, entró bien Hanson, habilitando, marcando lo que quizás Vélez nunca tuvo en el primer tiempo, que son pelotas profundas, uno lo imagina abriendo la cancha, la línea del centro de Ricky Álvarez, por arriba, se desviaba, lo sacaba, arriba, del travesaño por allí, Brown, nuevo tiro de esquina para Vélez, Diego, sí, en este caso que Hanson en rol de asistidor, uno lo imagina más explosivo, por la banda y con su buen remate, pero, hasta acá, buen ingreso el de ex Tigre, vendrá el tiro, de esquina de Ricky Álvarez, por arriba, pareciera buscar el Fortín al primer palo, la peinaron, justo para sacarla, por allí Víctor Ayala, le viene corriendo Pitón, juega por abajo para De La Fuente, a la personal va De La Fuente, ahora, le cierran los caminos, por eso tiene que meter la pausa, y volver atrás para Pitón, casi 10 minutos tenemos del segundo tiempo, está ganando Gimnasia 1 a 0, la domina Borgonio, hasta él llegó el balón en la media luna del área, viene el largo, el balón abierto para De La Fuente, la baja con el pecho, uh, se comió un manotazo de Paradella, a la pasada habrá tiro libre para el Fortín ahora, Coca-Cola, proveedor oficial del club atlético, Belézar Filme, me recuerda al banco de suplentes, Guitián, del Fortín, claro que sí, Facundo Perrone, Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Tomás Cábana, Federico Mancuello, Federico Versazzi, Martín Lucero, Florian Monzón y Tiago Almada, Martín U. Muy bien, ¿no está por unos minutitos de Tiago el partido? Sí, sí, tiene que ser un jugador que por juventud, por condiciones, por presente sobre todo, no puede estar mucho tiempo fuera del equipo. Y con Vélez perdiendo sobre todo, la jugaba mal Centurión, la recupera Meluso, uh, qué mal que entró Pitón, se va a ganar la amarilla, el amor está don Vélez, Guitián, es el primero del partido, entonces, Mauro Pitón con la 20 en su dorsal, ve el cartón amarillo. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K, encontralo en todos los puntos de venta del país, Hitachi, que Smart CTV. Bueno, ahí mira, Pelegrino, está ansioso por meter un cambio Pelegrino, ¿eh? Sí, porque eso de las cinco variantes, le ha dado buen resultado el flaco desde que está en Vélez, ha metido buenos cambios habitualmente. Ya es la segunda vez que mira a los suplentes y levanta el brazo, para pedir un cambio, y todavía no se decide, ahí se viene Tiago, en Vélez Sárfiel, cuando había falta de Pachito Ortega, y se va a ganar la amarilla también Ortega, porque le entró duro a Carbonero, él ha amonestado en Vélez, Diego. Segundo entonces en Vélez Sárfiel, el número cinco, Francisco Ortega. Muy bien, se vendrá Tiago, tenemos tiempo, Tony, dale. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K, encontraron todos los puntos de venta del país, Hitachi, que Smart CTV, aseguró la pasión por el Fortin, contratado, seguro de auto y moto, vivió un partido en la Malfitani de una manera única, conoce más en www.aseguralapasion.com, con el aval de Rus, aseguradora oficial del club atlético Vélez Sárfiel. Bueno, se vendrá el cambio, se va a Pitón en Vélez Sárfiel, lo presentamos a... Lo presenta Air Europa, sponsor oficial del club atlético Vélez Sárfiel. Es el tercer cambio en Vélez, el ingreso del día, es Tiago Almada en reemplazo del 20, recién amonestado, Mauro Pitón, flojo partido nuevamente del ex jugador de Unión. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K, encontraron todos los puntos de venta del país, Hitachi, que Smart CTV. 12 minutos tenemos, está ganando Gimnasio 1-0, viene el cambio de frente, buscándolo García, derriba, ganaba el 10, no, se durmió Enrique ahí, para despejarla, le queda para García, ahora va a tirar el centro, busca el centro, por arriba la mano de Borgonio, hay salida para el Fortín, hay salida rápido para Vélez, se frena ahora, habrá salida para el equipo de Pelegrino. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial, podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendabélez.com.ar Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Cuando se equivocaban, la salida por allá, habrá entrega para Wingan, Wingan que juega ahora para Pada Adela, con el muslo, cortaba en el camino Bram, lo viene buscando Ricky Álvarez, ahí está el capitán, juega en corto para Tiago, devuelve la pared para Ricky Álvarez, lo atendieron a la pasada Tiago, hay falta sobre Tarragona, deja seguir, porque la tiene Hanson, va recuperando Lucas, se frena entre dos, juega atrás ahora para Tiago, Tiago que la limpia por lo bajo, ahora para Emiliano Amor, círculo central, cambia por la derecha, abierto lo encuentra Enrique, ahí está el cabezón que va trepando, le está el centro para Tarragona, justo para sacarla de cabeza, Paolo Gols, va lateral, abraza que de mano para Vélez Arfiel, beneficios fortineros, disfruta de descuentos, exclusivo para socios, personal hasta 60% de descuento, en tu plan de telefonía celular, más info en Vélez.com.ar, ser socio tiene sus beneficios, La pivoteaba Almada, juega atrás para Abram, Abram que abre para Panchito Ortega, Pancho que juega atrás para Abram, se abloca atrás, el conjunto tripero, y va saliendo a medida que Vélez, se va alejando de la mitad de la cancha, bien parado atrás en el fondo, gimnasia, no le puede entrar por ahora Vélez, salvo en aquella, que escapó bien Ricky Álvarez, se escapa ahora Ortega, entraron bien, tanto Hanson como Ortega, falta que me confirme, esta norma, por allá Tiago Almada, la viene cubriendo Centurión, contra la línea, la pisotea Ole, lo hizo pasar de largo a Meluso, se engolosinó, Centurión ahora, innecesario no, era un toque después de esa buena finta que hizo, muy bien, la viene sacando larga, por allí García, a los pies de Borgonio, hay salida para Vélez, Air Europa, sponsor oficial del club atlético Vélez Arfil, viene jugando Ricky Álvarez, en la mitad de la cancha, cruza el cinturón del terreno, la pone por lo bajo, ahora para Tiago Almada, de espaldas está, correte Centu, va por acá Tiago, encuentra Adela Fuente, abierto por la derecha, y va por el medio, y lo encuentra Centurión, juega, bueno, están golosinados Centurión, está para salir, si no juega, si no juega para el equipo, está complicado Centurión, habrá lateral ahora para Vélez Arfil, ahora informa Air Europa, sponsor oficial del club atlético Vélez Arfil, en Australia, por el Three Nations, los Pumas, cayeron derrotados ante los All Blacks, 38 a 0, cuando mete un centro malo, Centurión a la mano de Braun, habrá salida, para gimnasia, no hubo homenaje, de los Pumas para Maradona, lojito, lo tuvieron que hacer los All Blacks, poniendo ahí su, su manto negro sobre el césped, con el número 10, y el nombre, el apellido de Maradona, increíble, cómo se equivocaron en ese caso, la organización de los Pumas, al no rendirle tributo al Diego. Es una de las polémicas del día, ¿no? Lo que bien mencionas, Diego. Sí, sí. Muy bien, la viene buscando por acá Ortega, no creo que, digo, no hay muchas polémicas, digo, un error de la guardia, de no homenajear a Maradona, ¿no? Digo, no todos están obligados a hacerlo, pero... Si uno lo... El seleccionado nacional, da la sensación que, más que otros, claro. Exactamente. Sí, aparte, Diego se manifestó, y se mostró, muchas veces, en el mismo vestuario con los Pumas, entonces, eso hace más chocante la situación. Sí, digo, está siendo homenajeado por todo el fútbol, por todos los deportes del mundo, y un combinado argentino no lo haga, sí es raro. Sí, yo entiendo que los agarró de viaje, que no tenían para preparar camisetas, pero algo se le pudo haber caído, desde ya. Bueno, va saliendo por acá, Ricky Álvarez, en todo esto, tenemos 16 minutos del segundo tiempo, está ganando Gimnasia, va buscando Hanson, se cierra, lo encuentra Enrique, lo tiene cerca Tiago, viene la pelota para Tiaguito, engancha el 10, a ver, pero la termina perdiendo ahora, se viene la contra con Ramírez, va Ramírez por el medio, lo encuentra Carbonero, quedó mal parado Vélez, va buscando Carbonero, tapó Borgonio, contra el palo, está vivo el balón, le queda para Adela, Borgonio otra vez, se queda, despejando ahora Enrique, doble tapado, se ha salvado Vélez, Diego, porque Amor se abrió para recibir, porque Piago se engolosinó y la perdió, y Gimnasia presiona muy bien Carlos, por eso se escapó tan veloz Ramírez, bien Borgonio haciendo el primer parón, y el segundo, sobre para Adela, un Vélez que atrás toma riesgos, que no produce fútbol, encima, paga muy caros sus errores. Conseguí todos los productos originales Vélez, en nuestra tienda oficial, podés comprar desde tu casa, ingresando en www.tiendavelez.com.ar, tienda Vélez, todos los productos oficiales, a solo un clic de distancia. Sale jugando, Emiliano Amor, 17 minutos tenemos, del segundo tiempo, juega de la fuente, le rebotaba Meluso, ahí laterala, ahora para Vélez, Beneficios Fortineros, disfrutar de descuentos exclusivos para socios, Sandro Helados, 25% de descuento, más info en Vélez.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. Agarra de la danza el peruano, juega practical para Tiago Almada, entró atrás Tiago, a tratar de tener el balón, uh, qué pelotazo se comió Ramírez en la cara, van a parar el juego, quiso cambiar de frente Ricky Álvarez, les pegó en el rostro, a Ramírez cuando no te la esperás, es cuando más duele, está tendido, en la mitad de la cancha el 43, tenemos tiempo Tony, dale. Asegura la pasión por el Fortin, contratá tu seguro de auto y moto, viví un partido en el Amalfitán y de una manera única, conoce más en www.aseguralapasion.com, con el aval de Rus, aseguradora oficial del club atlético Vélez Arfil, beneficios Fortineros, disfrutar de descuentos exclusivos para socios, Lubricentro, grupo Bravo, 15% de descuento, más sinfue en Vélez.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. Muy bien, siguen empatando, ¿no? Deportivo Cali, están en el entretiempo. Al término del primer tiempo, empatan 0 a 0, como en la ida, igualaron 1 a 1, por el momento, definen por tiros desde el punto del penal. Bueno, muy bien, va a hacer un bote, dándole el balón a Vélez, está siendo atendido Ramírez, que no debe saber, no debe entender dónde está. ¿Le pegaron alguna vez un pelotazo así, y no sé? Sí señor, sí señor, te agarra frío, te deja estúpido. Muy bien. Algunos quedamos tocados después. ¿No se recuperó todavía, no? No, 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 no me duele todavía. Muy bien, la viene sacando, larga por allí, pero de arriba uno se tiene que divertir o reír, porque el partido, le digo, no da para mucho más. Rebotaba, le tiró a Enrique, ¿eh? Sí. Tiró un taco, y le tiró, atrás al pibe Enrique, inmediatamente le hizo señas al banco, sentido dolorido, se va a venir Mancuello en Vélez. La bronca que tiene el 26, ¿no? Que incluso, a ver, el taco era un recurso para intentar salir ante la marca de dos jugadores de gimnasia, le termina rebotando la pelota a él, no sé si era el mejor recurso, pero bueno, lo optó el pibe en su primer partido desde el arranque, ya deja la cancha y se viene el cuarto cambio en cualquier momento, Martino. Así es, lo presentamos, dale. Y lo presenta Hitachi, que es Mart CTV. Bueno, entonces, 30 por 26, al campo de juego Federico Mancuello, en lugar del lesionado y debutante hoy como titular, Marcos Enrique Abélez. Carlos, le queda una sola variante. Muy bien, y no tiene volante de marca, Abélez. Y no, en virtud de este cambio, por más que, me imagino a Enrique Álvarez, quizás bajando, o quede Mancuello de 5, o de doble 5 a ambos, no hay volantes de raspe en este caso. Muy bien. La volanca del pibe, ¿no? Sí, sí. Inmediatamente se dio cuenta que se había lesionado Marcos Enrique. Va buscando, todo tiene que ver, ¿no? También los nervios. Sí, claro, no había hecho un buen partido, como casi todo el equipo. Muy bien. Y se estrenaba en el torneo local, venía de estrenarse por Sudamericana, todo eso influye. Bueno, la tiene Mancuello, todo atrás gimnasia ahora, decididamente metido en su propio campo, el equipo de Mesera, viene jugando por acá, Amor, cambia Mancuello, abierto para Abraham, Abraham que la abre ahora para Hanson, va corriendo Lucas, vamos, a ver si enchufamos Vélez. La tiene por acá, Hanson juega para el medio, para Tiago, está Almada, la abre toda hora para Adela Fuente, le queda cerquita, Centurión vuelve para Tiago, se acomoda para la zurda, la levanta, rebotaba en Ayala, está vivo, la viene sacando por allá Meluso, va cubriendo bien Mancuello, no hay falta, dice para Capitana, la tiene Ricky Álvarez, juega en corto, ahora para Hanson, hace el rodeo, lo tala, la traja, Ayala, hay tiro libre, ahora para Vélez Arfi. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos, exclusivo para socios, Daytona, mecánica automotriz, hasta 60% de descuento, más info en Vélez.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. Jugamos en estado, Paolo Gols, en gimnasia. Muy bien, entonces el primer, jugador con cartón amarillo, en el conjunto visitante, Paolo Gols. Bueno, hay tiro libre para Vélez, 21 tenemos, del segundo tiempo, está ganando gimnasia, tiene que empezar a reaccionar, porque empieza, la cuenta regresiva, y empieza, a correr el reloj, aquí en Liniers, aquí en el Amalfitani. Y prepárate, que gimnasia no metió ningún cambio, todavía, ¿no? Van a venir todos juntos, para hacer un poco más de tiempo, también. Muy bien, vendrá, el envío aéreo, advierte, a Tarragona, por allí, Pitana, acomoda, Mancuello, la juega Ricky Álvarez, viene por arriba, no podía ser, Turión lo venían tomando, de la camiseta, la devuelve Tiago, la salvaba Hanson, está vivo todavía, ¡ah! La línea la sacó, justo, así ahora la sacó en la línea, había falta en ataque, en lo que termina cobrando el árbitro, sobre el hombre de gimnasia, en la línea la sacó, allá la, se ha salvado gimnasia ahora Diego. Sí, da la sensación que en este caso, yo vi la seña como que cobra la falta al arquero, a Brown, ¿no? No, la falta después con el pie hacia arriba. Bueno, bueno, una chance clara de Vélez, casi sin buscarla, yendo con alguna remetida, por arriba, que no tuvo una buena jornada Vélez, ni defendiendo, ni atacando justamente por el juego aéreo, casi de chiripa llega el empate. Bueno, el equipo está parado mejor, intenta ir para adelante, pero no lo termino de ver suelto todavía Vélez. Beneficios fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios, Lubricentro, Grupo Bravo, 15% de descuento, más info en Vélez.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. Bueno, ya está de pie, por allí Brown, también está parado. ¿Quién es Coronel? El que estaba golpeado, habrá salida, ahora para gimnasia. Ahora informa Coca-Cola, proveedor oficial del club atlético, Belisarfil. Se juegan 20 minutos del segundo tiempo en Santa Fe, siguen empatando, 0 a 0, Colón, Independiente. Aquí está perdiendo Vélez, lo viene sacando Borgonio, dos zurdos para arriba, gana en el aire, Santa Unión rebotaba en Meluso, habrá lateral para Vélez. ¿Sabías que con tu tarjeta del banco Superville tenés hasta un 30% de ahorro en tu cuota social y de actividades? Ingresá a www.veles.com.ar barra Superville y entérate cómo acceder a este beneficio. La juega Amor, atrás ahora para Abraham, sale el peruano, vertical para Mancuello, ahí está Fede, va corriendo Mancuello, levanta la cabeza al 30, juega abierto para Hanson, lo tiene cerca Tiago, se frena, está de espalda Hanson, ante la presión de Wengang, va para el otro lado, atrás ahora de nuevo para Mancuello, tiene que limpiar, jugando para Abraham, abierto, lo tiene Amor, pero juega para Ricky Cideo. Sí, qué bien que presiona Gimnasia, lo vuelvo a decir, con tres jugadores adelante, complica todo Vélez cada vez que intenta salir. La tiene por acá Tarragona, juega la personal, la termina perdiendo Tarragona, complicado, luchando contra todo Tarragona, recupera Amor, juega bien ahora para Centurión, a ver si se abrió un poco Gimnasia, la tiene Centu abierto por la derecha, lo tiene Adela Fuente, juega para Adela Fuente, va por acá al Pitu, mete al centro, busca Piala, y la saca Bayala, en el punto del penal, la viene buscando por acá Mancuello, juega atrás ahora para Abraham, Abraham que lo tiene cerca, abierto Amor, Amor que la deja y la hace correr para Ricky Álvarez, ahí está el capitán, la pide Centurión de espaldas, está abajo, va a buscar la Centu, le quedó, lo talaron abajo, hay tiro libre, lo van a amonestar a Meluso, hay tiro libre para Gimnasia. Es el segundo entonces en el logo, el número 32, Matías Meluso, el anterior, Paolo Boltz. Muy bien, se viene Alemán, ¿no? En Gimnasia. Sí, el uruguayo, Brahman Alemán, Brian, perdón, Alemán, jugador de buen recorrido en el fútbol, me hubiera gustado en algún momento en Vélez, Vélez lo enfrentó siendo jovencito, el defensor Sporting. Muy bien, va a venir el centro de Ricky Álvarez, no la juega por abajo para Mancuello, le va a pegar Mancuello mal, por arriba del travesario, abraza que de puerta, ahora para el lobo que prepara una doble variante, se viene el once también en Gimnasia, Horacio Tijanovich. Muy bien, hay salida para Brown ahora. ¿Lo presentamos? No, todavía no. Todavía no. Entonces informa Air Europa, sponsor oficial del club atlético Beléz Arfil. En la primera nacional se están jugando dos partidos, a 15 del final en Alta Córdoba, Instituto sigue ganándole a Chacarita 2 a 1, en Mar del Plata, en 20 minutos de juego, Alvarado y Brown de Madrid empatan 0 a 0. Bueno, entró tarde, por allí Amor lo taló abajo, a Paradella, la juegan para Carbonero, sale jugando Amor, levanta, y ahora juega para Ricky Álvarez, lo presiona García, juega para Amor, Amor que la limpia, ahora Paradella Fuente, vení Centu, vení a buscarla, ahí va la pelota para Centurión, abierto por la derecha, la pide cerca y corto Tiago, pero termina perdiendo Centurión, se va a venir Lucero, en Vélez Arfil, se irá Centurión, en el portín, es candidato, muy bien, la tiene por acá Meluso, corrió García, se mire de gimnasia ahora, va García, mete el centro al área, pasó Surco, toda el área grande, la va a correr allá, la no va a llegar, no llega, habrá lateral para Vélez Arfil, presentamos la doble variante, en gimnasia se va a Paradella, dale, lo presentamos, la presenta Coca-Cola, proveedor oficial del club atlético, Vélez Arfil, bueno, entonces 15 por 26, el primer cambio en gimnasia, ingresa Brian Alemán, se retira José Paradella, y el siguiente ingreso es, o el siguiente cambio, el 11 por el 7, a la cancha Horacio Tijanovich, deja el campo de juego, y Ojan Carbonero. Presentó Hitachi, que es Marte TV. Muy bien, y en Vélez ya se fue de Centurión, y todavía no entró Lucero, ahora sí lo presentamos, dale. Lo presenta Air Europa, sponsor oficial del club atlético, Vélez Arfil. 19 por 7, es la última variante en Vélez, Juan Martín Lucero ingresa, se retira de flojo partido, Ricardo Centurión. Bueno, se le hizo un lío, por allí a, a Diego Aval, con los carteles, con los cambios, bueno, se va Carbonero, ya lo habíamos presentado, y se viene Tijanovich, las variantes en el Lobo, también ya agotó los 5 cambios Vélez. Sí, sí, sí. En 27 del segundo tiempo. Es que no es para menos, teniendo en cuenta, lo mal que ha jugado el equipo, en gran parte de este partido, Carlos. Muy bien, va a reponer de manos, Panchito Ortega, juego por lo bajo, para Mancuello, prácticamente casi es otro equipo, el de Vélez, comparado al del primer tiempo, va a reponer, el Fortín, el lateral, está perdiendo Vélez, lo está sufriendo, por ahora, por la 1220, por Ecomedios, el martes estaremos, por el aire, de Ecomedios, con la vuelta, tratando, de rubricar el pasaje, a los cuartos de final de la Sudamericana, va a Tarragona, entre cuatro hombres, de gimnasia, la termina perdiendo, viene, para Bron, habrá salido para el Lobo. Hitachi presenta su nueva línea, Smart TV 4K, encontraron todos los puntos de venta del país, Hitachi, que es Smart CTV. La viene, buscando por acá, Mancuello, abierto, lo tiene Ortega, va la pelota para Ortega, lo hace pasar de largo a Tijanovic, sigue Pancho, atrás ahora para Mancuello, va jugando, y limpiando, para el Perón, habrán 28, tenemos, en el reloj, el marcador, sigue siendo para la visita, 1 a 0, por ahora, con el gol de Maxi Coronel, en el primer tiempo, la levanta Mancuello, la viene encontrando, por acá Hanson, justo para cortar, Gold, ahí lateral, en ataque por la izquierda, para Vélez. Sabías que con tu tarjeta del Banco Superville, tenés hasta un 30% de ahorro, en tu cuota social y de actividades, ingresá a www.bl.com.ar, barra Superville, y entérate cómo accederá a este beneficio. Adomina Mor, viene abriendo para Ricky Álvarez, aguanta Ricky, la quiere cambiar, pero queda corto, la recupera Tijanovic, va corriendo, gana, bien Mancuello, ganando, sobre la banda izquierda, aceleraba Federico, va a venir al centro, lo encontró Tiago, en la puerta del área, la juega para Hanson, justo, al piso tapaba Goals, cuando tenía, el remate limpio, Hanson se quemó la ropa, el capitán de gimnasia, Guitián. Sí, la vieja versión de Mancuello, trepando por la banda izquierda, habilitando muy bien a Tiago, y Hanson remató al arco, pero claro, la humanidad de Goals, primero cruzó el balón, Vélez, no logra terminar las jugadas, o que por lo menos vaya al arco, pero sí se para más adelante, y busca con algo de mejores armas, respecto al primer tiempo. Ahora informa Air Europa, sponsor oficial del club atlético, Vélez Arfil. Por la Premier League, gran victoria del Leeds de Bielsa, que venció como visitante al Everton, 1 a 0. Muy bien, con el gol de Rafinha, en el segundo tiempo, la viene buscando por acá, amor, juega vertical para Tiago, detaco, la viene dejando para el gato Lucero, Lucero que mete la pausa, frena limpia, bien para Tiago, abierto por la derecha, está, ha venido el centro de Tiago, justo la de Viaba Coronel, habrá tirado de esquina, desde la izquierda para Vélez Arfil ahora. Le dio otra impronta al equipo, el ingreso de Almada, lo mismo Hanson, bueno, Lucero pivoteando bien, Vélez tiene que darle mayor color a ese ataque, alguna triangulación como las de Hanson, buscando a Ricardo Álvarez, tiene que provocar algo el equipo, o patear al arco, pateó muy poco al arco el Fortino hoy. Vendrá el tiro de esquina de Ricky, aquí Álvarez derriba, busca al Fortino, el empate del encuentro, viene al centro, se pasaron todos, le pifió hasta Yala, el balón y se viene la contra ahora con García, va buscando García por lo bajo para Yala, pero se equivocó, la viene recuperando bien Mancuello, todo atrás de esta gimnasia ahora. Complicado, por allí, metido en el fondo, el lobo lo quiere, empatar Vélez, 30 minutos, 15 malos que adiciona el árbitro, le quedan al partido, la controla, larga Tiago, la termina perdiendo, la juega Matías García, larga para Eric Ramírez, lo cierra, bien amor, juega atrás para Borgonio, sale jugando Vélez ahora. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios, personal hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular, más info en velez.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. La domina Mancuello, juega por lo bajo para Tiago, corta, despatarrando su mancilla, ganaba de arriba amor, se la baja para Ricky Álvarez, juega de primera para De La Fuente, le quedó atrás, traba, lucha García, pero lateral en la mitad de la cancha para el Fortín. Informa Coca-Cola, proveedor oficial del club Atlético Belisarfil. El Atlético del Cholo le ganó como visitante en Mentalla al Valencia, 1 a 0, y se subió a lo más alto de la tabla de posiciones junto a la Real Sociedad. Muy bien, la viene buscando por acá Hanson, mete la pausa, o le lo hace pasar de largo a Wengang, sigue Hanson, va trabando, se tropieza con el balón, la viene sacando, Goltz, le queda, ahora para Mancuello, tendremos los últimos minutos con Vélez contraído en ataque, con Gimnasia todo metido atrás, va jugando Mancuello, abre para Panchito Ortega, Ortega que la pone larga, larga para que corra el Gato Lucero, se le fue largo, el balón abraza que de puerta para Gimnasia ahora. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial, podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendavélez.com.ar, tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Muy bien, se toma su tiempo, Jorge Brown, para sacar del arco, el arquero que con su look hoy ha emulado al Maradona del 95, con esa franja amarilla en el pelo, la viene sacando larga por arriba, por allí Brown, ganaba por acá Mor, gana con el pecho Ricky Álvarez, la domina, mete la pausa y lo saca a bailar, por allí Ayala, limpia bien con la zurda, pero corta en el camino, por acá Meluso, le queda para Mancuello, abre bien para Tiago, acelere que quedó abierto, Gimnasia, va Tiago, engancha, pasó a dos, la tiene Tiago, quiere limpiarla, pero la viene sacando Ayala, dando una mano en el fondo, por allí Ayala y lateral para Vélez Arfiel. Están disparados los jugadores de Vélez cuando la tiene Tiago, nadie se junta al 10 para asociar juego, para buscar variantes, no es esperar el pase al mar y que alguno pique al vacío y no, siempre es así. Muy bien, está dejando por ahora el invicto de Pelegrino Vélez, aquí en cancha. Jugando mal, levantando la performance en el segundo tiempo, pero todavía no alcanza para, me parece merecer el empate, Carlos, mirá lo que te digo. Muy bien, la juega Mor, encuentra por acá Ricky Álvarez, juega para Tiago, enganchese Tiago, enganchese Guayo, va trabando, escapó la marca de Mancilla, la tiene por acá Ricky Álvarez, juega vertical para De La Fuente, la viene sacando Meluso, tiene que salir Borgonio, rápido, Matías abierto, lo encuentra por acá al Perón Abraham, la viene pidiendo Hanson, va la pelota para Luquitas, ahí está Hanson, juega al medio para Tiago, se apoya en Mancuello, va jugando, ahora buscándolo, Ricky Álvarez, 34 tenemos, se está ganando Gimnasia, en el segundo tiempo, buscando Biles, ahora la igualdad, tendrá tiempo, llegará la igualdad, que busca el Fortín, la tiene Mancuello, juega Hanson, escapa Hanson, pierde, y ahora correr, porque la tiene Alemán, va buscando, quedó sentido, De La Fuente, en el terreno de juego, lo atendieron a la pasada, escapó, por allí García, viene jugándolo, ahora para Alemán, está buscando, le van a decir de todo, al árbitro, bueno, y lo van a molestar, a García, al Caco, sí, porque habrá sido, no vi el golpe, sinceramente, si fue en la cara, vos miraste a Somás Carlos, ahora sí, los palcos son con directivos de gimnasia, todos, por eso parece que estuvimos en cancha de gimnasia, pero, no vi el golpe realmente al pasar, el tercer amonestado, entonces, en gimnasia, es el número 10, Matías García, bueno, se va Ramírez, que se tira en el piso, para hacer tiempo, y se va a venir el número 9, en gimnasia, Guitián, sí señor, en cualquier momento, el cambio, será, Nicolás Fontín, en la cancha, con la número 9, bueno, muy bien, muy bien, le gritan de todo, Pitana, acá, estas cosas que tiene, no, el fútbol, no, a veces uno, digo, los directivos generalmente, de los clubes, son hinchas, ¿no? Sí. Y, digo, en algún punto, hay muchos intereses en juego, y demás, pero, digo, a este nivel, me parece que, que demasiado, sobre todo, cuando no, no se permite el ingreso del público, claro, siempre fue igual, me parece, y ahora, sin gente, se escucha más, los gritos del directivo, pero digo, no pasa por si se escucha más, o no se escucha, me parece que, desbordarte, que vos estás en este, en este campo de juego, con una, con una labor, que es la de directivo, ¿no? Sí. Bueno, presentamos el cambio en gimnasia, dale. Lo presenta el Europa, sponsor oficial del club atlético, Vélez Arfil. Muy bien, tercer cambio en el conjunto platense, la cancha, el número 9, Nicolás Contín, deja el campo de juego, el 43, Eric Ramírez. Muy bien, ahí tiro libre para Vélez Arfil, 36 minutos, como se fueron estos últimos minutos, va a venir el centro, de Tiago Almada, por arriba, quiere buscarlo, quiere empatarlo Vélez, va a venir el centro de Tiago, viene por arriba, le pifió por allá, no podía definarlo, Lucero, habrá tiro de esquina, para Vélez, le pifió el gato, Diego. Le pasó por abajo la pelota, al centro delante, casi la mete en contra, un jugador de gimnasia también. Coca-Cola, proveedor oficial del club atlético, Vélez Arfil. Vendrá el tiro de esquina, ahora para Vélez Arfil, de arriba, busca el Fortín, viene el centro de Mancuello, por arriba, justa, para despejarla por acá, Meluso, la bajaba Amor, le pifió Contín, le queda vivo todavía el balón, la viene sacando Alemán, afuera, largo, el bochazo, habrá salida para Vélez Arfil, 37 tenemos. Gol de Independiente. La presentamos, dale. Informa ERE Europa, sponsor oficial del club atlético, Vélez Arfil. Lo hizo Jonathan Menéndez, a 15 minutos del final en Santa Fe, el rojo de Pusineri, le está ganando a Colón, 1 a 0. Le viene buscando Tiago, lo hace correr por allí a Mancilla, sigue Tiago, se frena, mete la pausa, la pide, abierto, por allí, Lucero, la juegan para Amor, al círculo central para Mancuello, Mancuello que lo encuentra a Lucero, la quería hacer correr para Tarragona, pero cortaba en el camino Coronel, ya la tiene Ayala, la pierde Ayala, la recupera rápido Tarragona, quiere escapar, le metieron un empujón a Tarragona, se viene la contra, ahora para Gimnasio, en la mitad de la cancha, la tira larga para Tijanovic, va corriendo el número 11, lo marca de atrás por acá Ortega, le cierra bien el camino Ortega, lo va rinconando, contra el banderín de Cornel, la tiene que limpiar atrás, ahora para Alemán, escapó bien, le pega al arco, Borgonia, y fijando al medio, Borgonia, atento, bien lo probaron, y por ahora está respondiendo bien el pibe Diego, vigorió la pelota, no llevaba tanta potencia, pero sí mucha rosca, en este caso el disparo de Brian Alemán, Vélez con espacios atrás, Gimnasia Recina, ahora puede avanzar después de un buen tiempo, Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K, encontraron todos los puntos de venta del país, Hitachi, que Smart TV, la domina Alemán, ahí está Brian, se da la vuelta, se da el rodeo, pivotea en la descarga por allá, con Víctor Ayala, la entregó más, la recuperó de la fuente, le queda para Tiago, escapa Meluso, correte Pitana, va corriendo Tiago en terreno, Vélezano lo viene corriendo, de atrás allá la le tiró, a la pasada sigue Tiago, va jugando para el gato Lucero, de espaldas está, la encuentra de frente, ahora Ricky Álvarez, la cambia toda abierta por la derecha, para de la fuente, va jugando atrás ahora para Álvarez, vuelve la pelota, prueba de zurda, por arriba buscando, por acá Lucero está vivo, todavía el balón le viene quedando para Hanson, de espaldas está contra Lavanda, va a tirar el centro Ortega, viene pasado por el segundo palo, la sacaron, le queda de la fuente, traba la puerta del área, no pasa el peligro, le queda para Ricky Álvarez, lo hace pasar de largo a Meluso, abre ahora para Tiago, mete el centro, meta por arriba, la busca Hanson, la cubre, la corre por allá Alemán, se le fue, está contra la última línea, la termina despejando Alemán, habrá lateral, en ataque por la izquierda, para el Fortín Diego, mira que le pone garra al equipo, va para adelante, intenta ir por afuera, pero no pueden terminar nunca bien la jugada, ese es el problema de Vélez, va buscando Ricky Álvarez, abierto lo tiene, ahora para De la Fuente, vuelve para Ricky Álvarez, se defiende todo Gimnasia, todo Vélez, busca el empate, 39-30, tenemos, ya elegimos la figura, el partido que por ahora, está ganando Gimnasia, nada más que por ahora, la tira por acá Mancuello, abre para Ortega, va a tirar al centro, no mete el freno, engancha, bien pancho de Tijanovic, busca por abajo, se despatarraba, ahora para despejarla, por allí en el fondo Gimnasia, se viene la réplica, pero se olvida la pelota García, de Thiago Almada, lo que cobra el árbitro del partido, habrá tiro libre para el lobo ahora, Coca-Cola, proveedor oficial del club atlético, Vélez Arfil, bueno, cuando están caídos, tres jugadores en Gimnasia, el número nueve Contín es uno, Mancilla es otro, y ahora se puso de pie García, mamita, bueno, Carlos, no hubo falta de Almada, de ninguna manera, bueno, sí, me parecía eso, es verdad, el amigo, lo señala porque, va a trabar la pelota, es verdad, dos contra uno, pero no me pareció que hubiera golpe, ni en el rostro, ni patada de Thiago, bueno, ahora informa Hitachi, que es Marce TV, sorpresa en la liga española, porque el a la vez como visitante, le ganó al Real Madrid, dos a uno, vendrá la solida, por allá de Brown, lo viene buscando por acá Meluso, la tiran larga para Contín, ahí está, forcejeando y luchando con Abraham, de espaldas está Contín, juega atrás y apoya Matías García, limpio para Mancilla, lo encuentra Víctor Ayala, la quiere cambiar, pero se la regaló Panchito Ortega, vamos Pancho, que quedó en ataque ahora a Gimnasia, sale rápido Ricky Álvarez, lo encuentra abierto a Thiago Almada, contra la línea, quiere limpiar, pero la termina regalando Mancilla, la juega Alemán, la divide por allá Coronel, la tiene que reventar Amor al lateral, habrá saque de manos, habrá saque de manos para Gimnasia, que está ganando en 41, la figura para usted, Guitián del partido, es de Gimnasia, llevó al 26 en su dorsal, ya dejó la cancha, para mí lo mejorcito del partido, fue José Paradela. Bueno, cuando hay falta, sobre Alemán de Ricky Álvarez, habrá tiro libre para Gimnasia, ya le digo la mía, hay tiro libre para Gimnasia. ¿Sabías que con tu tarjeta del Banco Superbill, tenés hasta un 30% de ahorro, en tu cuota social y de actividades? Ingresa a www.bl.com.ar, barra Superbill, y entérate cómo acceder a este beneficio. Muy bien, da la orden, de la falta pitana, yo me voy a quedar con Coronel, Guitián, muy bien, el autor del gol. No solo por el gol, sino porque ha sido, atrás ha estado firme, va buscando, por acá amor, la venía sacando, le queda a Mancilla, corta de la fuente, sigue vivo el balón, le queda ahora Alemán, presionaba bien Beluso, la cambian todas para Tijanovic, se va largo, el balón lo va cubriendo, Ortega, habrá saque de puerta para Borgonio. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos exclusivos para socios, Sandro Helados, 25% de descuento, más info en bl.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. 42 minutos tenemos del segundo tiempo, se va terminando el partido aquí en Liniersa, está perdiendo Bélez 1 a 0, está perdiendo el invicto Pelegrino, está por ahora compartiendo la punta de la zona 6, con Gimnasia, Bélez Arfiel, a la espera de lo que pase mañana, entre Huracán y Patronato, no estaría nada mal una victoria, del Patrón de Paraná, la viene buscando por acá Bram, si no quedamos, no sé con la diferencia de gol, pero hasta no sé si nos podíamos llegar a quedar tercero. Y Bélez hoy tiene más 1, igual que Huracán, que si gana va a tener, obviamente, mayor diferencia que Bélez, y Gimnasia está con 8, pero más 3. Muy bien, bueno, va a reponer de manos, en defensa por allá Gimnasia, está ganando 1 a 0, 43 minutos, marca el reloj, veremos cuánto más jugamos aquí en Liniers, a ver si Bélez tiene la oportunidad de por lo menos empatar aquí en el Amalfitani, sacan largo la peina con Tin, la busca de arriba, Alemán lo tiraron contra el cartel, al número 15, que se levante, dice Pitana, ahí lateral, lo hacen rápido, sale jugando amor del fondo, vamos Fortín, 43-25, tenemos, en el reloj, está perdiendo Bélez, lo está sufriendo por la 1.220, por Juega Bélez, por la transmisión oficial del club, la tiene Mancuello, juega para el círculo central, ahí lo encuentra Ricky Álvarez, ahí está, maravilla, va buscando por acá Álvarez, lo encuentra Emiliano Amor, vuelve para Álvarez, todo atrás de esta Gimnasia, la cambia toda abierta para Abram, en ataque está el equipo de Pelegrinos, replegado está el equipo de Mesera, se fue Amor a buscar el cabezazo, muy bien, se fue de 9, Emiliano Amor, pero si no tiramos centro, va hasta complicado, ¿no? que cabecee, sí, va buscando por acá, Abram no puede abrir Bélez, la cancha a un Gimnasia, que está con línea de 20, atrás metido, con un colectivo, con el micro, que lo devolverá la plata, la cambia Abram, la tira larga por arriba, salta a Tarragona, se pasaban todos, le viene quedando para Víctor Ayala, limpia para García, García que la juega al medio, ahora para Alemán, la domina Alemán, y por el medio viene continuo, lo vio, rebota en Abram, habrá el lateral para Gimnasia, 44-30, tenemos, ¿cuánto más jugará? ¿cuánto más agregará Pitana? habrá el lateral ahora para Gimnasia. hasta acá tenemos 8 cambios, se ha frenado bastante el juego, con esto de las modificaciones que ascienden a 5, hasta Gimnasia le quedan 2 variantes, yo por lo menos, imagino, 4 minutos más. Muy bien, va reponiendo con la mano, Alemán, ahí lateral, ahí tiro libre, digo, ahí tiro libre para Vélez Arfi, Beneficios Fortineros, disfrutar de descuentos exclusivos para socios personal, hasta 60% de descuento en tu plan de telefonía celular, más info en velez.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. Bueno, se va a venir Leach, y adicionar unos 5 minutos más, hasta los 50 vamos, tendrá tiempo Vélez, Guitián, dígame que sí, por favor. Y una va a tener, tiempo tiene, y una va a tener. Bueno, va buscando, por acá Ortega, la busca, por acá Hanson, tiene que salir, porque presiona rápido, por acá Gimnasia, la va dominando, por acá Amor, va buscando, Ricky Álvarez, busca por lo bajo, Amor, ahora todo lento Vélez, está bien que lo tiene que mover a Gimnasia, pero, hasta yo te diría, en algún momento, tirale un pelotazo a lo de arriba. Y sí, tenés dos delanteros, se va otra vez, Amor, alguno la va a tener que bajar. Por lo menos, en el rebote, ahí va el centro de Ricky Álvarez, por arriba, a la mano de Bron, habrá salida ahora para Gimnasia, se viene doble variante en el lobo. La presenta Air Europa. Espere, 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 todavía no. Hitachi presenta su nueva línea Smart TV 4K, encontralo en todos los puntos de venta del país, Hitachi, que es Smart CTV. Macías Miranda con la 22, y Lucas Lich con la 25, se vienen, veremos quién sale. Bueno, muy bien, muy bien, va buscando, por acá, Amor, ganaba, en lo bajo, por allá Ortega, 46, tenemos hasta los 50, vamos, está ganando Gimnasia, está perdiendo Bélez por ahora, la tiene Mancuello, juega por lo bajo para Hanson, no lo encontró, la recupera, ya la, va, marcando, Mancuello, había falta, al revés, al revés, cobró, en ataque para Gimnasia, cuando se vienen los cambios, ofrecen el cambio, no, por eso. Bueno, presentamos la variante. Lo presenta Coca-Cola, proveedor oficial del club atlético, Bélez Arfil. Bueno, en cualquier momento, entonces, en la cancha Miranda, veremos quién se retira, el 32, en este caso, Matías Mejuso, que tiene tarjeta amarilla, deja el campo de juego, e ingresa Matías Miranda, y se retira el 5, Harrison Mancilla, para que ingrese, ya te confirmo quién, Lucas Lich, ahí está Carlos. Bueno, muy bien, se va a Mancilla, caminando como si estuviese, en la calle Corrientes, 47 tenemos, se viene, ¿quién es el 22, Guitián? El 22, es Ignacio Matías Miranda. Bueno, se viene, Miranda, ya en el terreno de juego, tres minutos finales, le quedan, al partido aquí en Liniers, la cambia, allá a la mal, largo, ahora se quede puerta, para Beli Sarfil ahora. Informa Hitachi, que es Marce TV, hay gol de Independiente, el segundo lo hizo, el juvenil Alan Velasco, el rojo ahora, a dos minutos del final, le está ganando en Santa Fe a Colón, 2 a 0. La juega, Borgonio, larga, dividir de arriba, ganaba a Hanson, le entraron duro a Hanson, ahí lateral para gimnasia ahora. Beneficios fortineros, disfruta de descuentos, exclusivo para socios, Daytona, mecánica automotriz, hasta 60% de descuento, más sinfue en velez.com.ar, ser socio tiene sus beneficios. Va a reponer de mano Weingann, hace cualquier cosa, hacía malabares con la pelota, con tal de no sacar el lateral, la aguanta Alemán, lo viene marcando en el fondo, va jugando atrás ahora, la recupera, por acá Ortega, la juega limpia, Hanson le queda para Mancuello, a ver si en la última lo puede empatar Vélez, viene buscando para Tiago Almada, va todo Vélez al ataque, la tiene Tiago, se frena Tiago, engancha Tiago, la limpia, ahora para Ricky Álvarez, más abierto, lo tiene Hanson, viene la pelota para Lucas, engancha para la derecha, ven en el centro al área, justo para sacarla de cabeza, Yala, la va corriendo por acá el peruano, Abraham la devuelve, el pelotazo largo por arriba, le pifia, gol, pulsa las manos de Brown, abrazo al lido para Gimnasia, 48, 30, hasta los 50, vamos, está ganando la visita 1 a 0, cuando tenía para sacar el centro Vélez, cuando había limpiado la jugada, el balón nunca tomó altura, pasó algo similar en los tiros de esquina, nunca fueron buenos los centros de Vélez, ni en pelota detenida, ni en movimiento, la mata con el pecho, por allá con Din, la revienta de punta para arriba, Abraham la viene buscando a Tarragona, lo bajaron a Tarragona, hay tiro libre para Vélez, la última, queda un minuto, a buscar de arriba a Fortín, ¿por qué no le pega a Borgonio? Debería ser de Borgonio, porque Gimnasia se va todo para atrás, muy bien, va a venir el envío, de Thiago Almada, de arriba busca Vélez, la del final, la última, casi del partido, 49-20, lo quiere empatar el equipo de Pellegrino, está perdiendo el Fortín aquí en Liniers, necesita, por lo menos rubricar el empate, viene el centro, por arriba la baja, Amor no, le pegó a Contín, la saca de punta para arriba Alemán, 49-37, mira su reloj, por acá capitana, le piden que lo termine, va buscando por acá Thiago, métanla, porque lo termina, va buscando por acá Borgonio, va buscando por arriba, metela Borgonio, viene largo el balón, buscando a Tarragona, por arriba, la bajaron de cabeza, la va a correr Ricky Álvarez, se va a terminar el juego, lo va a ganar Gimnasia, lo ganó Gimnasia, aquí en Liniers, ha ganado, el Lodo, aquí en Gimnasia, con gol de Maximiliano Toronel, ante muy flojo, Vélez Arfiel, Vélez Arfiel, cero, Gimnasia 1, finalizó este encuentro, y lo viviste por Ecomedios, AM1220, juega Vélez, lo relató Carlos Martino, y lo comentó Diego Guitián, bueno, muy bien, cuando van, por así saludándose, en el terreno de juego, ha caído el Fortín, aquí en Liniers, aquí en el Amalfitani, con una imagen, que, le ha, que le ha costado, a Vélez Arfiel, mientras acá, gritan, los, los directivos de Gimnasia, recordando a Maradona, bueno, dame, dame tres, Tony, y venimos para el comentario, de Diego Guitián. Asegurá la pasión por el Fortín, contratá tu seguro de auto y moto, y viví un partido en el Amalfitani, de una manera única, conoce más, en www.aseguralapasion.com, con el aval de Ruz, aseguradora oficial, del club atlético, Belis Arfiel. Col de Colón, informa Hitachi, que es Marce TV. En el final del partido, lo hizo Brian Fernández, ahora independiente, como visitante, le gana el Sabalero, 2 a 1. Beneficios Fortineros, disfruta de descuentos, exclusivos para socios, Lubricentro, Grupo Bravo, 15% de descuento, más info en velez.com.ar, ser socio, tiene sus beneficios, sabías que con tu tarjeta, del banco Superville, tenés hasta un 30% de ahorro, en tu cuota social, y de actividades, ingresá a www.belis.com.ar, barra Superville, y entérate, cómo acceder a este beneficio. Bueno, se van festejando, los hombres, de gimnasia, por allí, en el, en el terreno de juego, lo que ha sido esta victoria, importante, porque, lo ubicó arriba, a gimnasia, en esta, zona 6, junto con, Belis Arfiel, esperando, a ver lo que pueda llegar a ocurrir, con Huracán, y Belis, teniendo, hasta te diría, la obligación, de ganar en Paraná. Bueno, ya estaremos, hablando un poco más, de lo que ha dejado esta derrota, ahora, presentamos, el comentario, final, de este, Belis Arfiel, el 0, gimnasia 1, comenta, para todo el país, para todo el mundo, Diego Guitián, lo presentamos, dale. Presenta, el comentario final, de Diego Guitián, beneficios fortineros, disfruta de descuentos, exclusivos para socios, pizzería Belino, 15% de descuento, más info en velez.com.ar, ser socio, tiene sus beneficios. Ajenos, completamente, a todos estos cánticos, gritos, agullos, de aquellos, que se dicen, ser lobos, Vélez, deja, esta noche, fresca, aquí en Liniers, con la primera derrota, en la era pelegrina, una caída, que, de acuerdo a lo visto, completamente, de acuerdo a justicia, a ver, no, que en la bronca, no me tape el análisis, de acuerdo al observado, Vélez no jugó bien, gimnasia no brilló, pero convirtió un gol, tuvo chances para ampliar, si no fuera por Borgoño, en los contragolpes picantes, que tuvo la visita, hubiera ampliado el marcador, y tuvo orden. Cuando se tuvo que defender, lo hizo con armas nobles, sí, se tiró atrás, pero, a ver, si Vélez lo tiene que hacer, lo va a hacer también, y no hay que sonrojarse, ni se te van a caer los anillos, por cerrar un partido. El otro día, después del penal que atajó Lucas Hoyos, Flaco Pelegrino, mandó dos centrales a la cancha, y si hay que cerrar la victoria, hay que cerrarla. Gimnasia hizo eso, fue demorando con los cambios, es verdad que hizo mucho tiempo, pero insisto, no nos nublemos, y juzguemos lo que vimos. Gimnasia ganó bien, pudo haber ampliado la diferencia, y Vélez jugó mal. Después de un primer tiempo, para el olvido, en gran parte, como lo que vimos hace tres semanas en Gimnasia, Vélez mejoró su performance en el segundo tiempo, pero no la alcanzó. De hecho, no tengo muchas situaciones anotadas, el cabezazo que sacan en la línea, no mucho más, en este complemento, donde se vieron ganas, donde se vio decisión, pero sí se vio mucha impericia. Había arrancado de buena forma, ese ingreso de Hanson, poniendo pelotas profundas para Ricardo Álvarez, en una, tardó mucho en definir, en controlar y en definir Ricardo Álvarez, y después se fue apagando. Tiago entró con la premisa de agarrar la pelota, pero no pudo ser decisivo, Lucero no le llegó, Tarragona tampoco, cuando Tarragona intenta progresar con el balón dominado, tiene serios problemas en el traslado. Bueno, ya dijimos lo de Centurión, una prestación bajísima está ofreciendo Ricardo Adrián Centurión en este semestre, y claro, es verdad que se me viene a la mente muchos jugadores, o por lo menos un par que hoy no están, por el tema del COVID. Esta desgracia que se llama coronavirus, le toca a cualquiera, no discrimina entre pobres, ricos, ya si equipos de fútbol o personas, en la última semana golpeó duro a Vélez, lo privó de un arquero, como Alexander Domínguez, lo molestó también con la ausencia de Pablo Galdámez, que es verdad, resistido hasta hace poco por el hincha de Vélez, estaba mostrando su mejor versión en el equipo, a vida cuenta de los últimos dos muy buenos partidos que jugó. Y encima, Vélez se priva de tener también al pibe Luca Orellano, clave en el empate allá en el bosque, después de un flojo partido, o por lo menos un flojo segundo tiempo. Bousat, que había sido un cambio de aire importante ante Huracán, hoy tampoco está a causa del COVID. Y por las dudas, Lucas Hoyos, que todavía, y esperemos no presente, síntomas compatibles con COVID-19, más allá de algunas líneas de fiebre, ojalá que le sigan dando negativo los testeos, bueno, también ausente y aislado en este caso por precaución. Lo golpea fuerte a Vélez en la pandemia, pero también lo golpea fuerte las individualidades que no terminan de iluminarse. Esas que uno espera algo distinto, no están apareciendo. Me sitúo en Centurión, y la verdad, poco de Ricky Álvarez también, primero en una posición que hace rato que no jugaba, la de interno, casi parado como enganche, después retrocediendo en el campo, no lo vi bien a Ricky con la pelota, el martes pasado tampoco. Un Vélez que sabemos que cuando no le aparecen, no le aparece el fútbol así como quien dice, rápido, el flaco puede meter variantes. Y le habían salido medianamente bien hasta acá, pero si entre las variantes están los jugadores que hoy tenés ausentes por COVID, y cada vez es más difícil. Hoy debutaron dos jugadores en la primera de Vélez, que es uno en principio, Matías Borgoño, ya había hecho su presentación, Marcos Enrique, el pasado martes por Copa, no jugó bien el pibe hoy, que encima dejó la cancha por lesión, no le vamos a sacar a él, tiene un futuro interesantísimo. como el pibe santafesino nacido en Franca, allá en las tierras de la empresa lechera, pero no jugó bien, se lo notó tenso, nervioso, mientras acá en la Malfitani la pantalla pasa imágenes de Diego Armando Maradona, en la suralta se dibuja la palabra Dios, como lo referenciaban al ex capitán argentino, y suenan los Juegos Artificiales. Eso hubiera sido lindo tener el cierre con Vélez ganando, pero hoy la verdad el equipo jugó mal. Cuando cambió, mediante las modificaciones, amagó hacer algo más. La verdad, no iba a ser para nada difícil cambiar la cara del primer tiempo de lo mal que se jugó. Haciendo un poco más, ya estabas en otro panorama, pero a ese panorama que le ofreciste mayor peso en ataque, nunca le agregaste precisión. En ningún momento aparecieron las sociedades. Prácticamente nunca se pateó el arco, entonces así es muy difícil empatar. Ganó bien el Lobo, en una jornada emotiva por lo que se vivió en torno al homenaje a Maradona. Lamentablemente, el mejor de todos ya no está entre nosotros. Sus jugadores, habrán jugado por él seguramente también, y fueron más que Vélez, se llevan una merecida victoria. El Fortín lejos estuvo de ser la versión pujante que mostró en los últimos tres partidos, donde había elvanado entre Copa y Torneo tres victorias consecutivas. Hoy, en la cuarta que tenía que demostrar, cayó y merecidamente. Preocupa el choque del martes y el recambio no está de la mejor manera. Será otra historia esa. Habrá que buscar la clasificación con una buena diferencia sacada en Buenos Aires. Veremos si llega Lucas Sollos. Será una prueba muy difícil para Matías Borgoño jugar en Colombia por Copa Sudamericana. De los imponderables no podemos decir nada, no nos podemos quejar, no podemos ser lapidarios con situaciones como la de Alexander Domínguez, donde muchos decían tenés que aislarlo, y con el diario del lunes no lo dejó venir a la Argentina. Pero la realidad es que hoy el panorama en cuanto a protocolos no te están obligando a aislar a las personas que vienen del exterior. Nadie se quejó cuando Domínguez y Abraham habían vuelto en la fecha anterior, de jugar con sus selecciones, volvieron y entrenaron. La realidad es esa. La pandemia lo golpea a Vélez, pero también sus propias ideas. Hoy jugó mal. Lejos estuvo de ser una versión, como dice el flaco Pelegrino, cada vez que dialoga en conferencia y que tiene razón, somos competentes, estamos compitiendo, nos vamos encontrando. Hoy Vélez no se encontró. Lejos estuvo de ser el Vélez que queremos y cayó de acuerdo a justicia a dar vuelta a la página en una semana determinante. Te pasas a buscar la clasificación, ojalá en Colombia, y después a confirmar tu pase a la segunda instancia de la Copa Diego Maradona el próximo fin de semana ante Patronato en Paraná. Puede ser una semana de plato mierda, a tenerlo presente, a poner los nervios en remojo, a calmarse, a buscar el fútbol, que hoy Vélez no tuvo, pero sabemos que puede tener. Todo es posible, pero no perder los estribos, porque esta semana que viene puede ser determinante para los intereses de todos. Y justamente lo que debe primar es la confianza, la tranquilidad para planificar, y sobre todo, la inspiración. Hoy no estuvo, para nada, pero sabiendo que Vélez puede jugar bien de acuerdo a los antecedentes inmediatos, recupero la tranquilidad. Que en paz descanses, Diego Armando Maradona, donde estés. Hoy ganaron tus muchachos, me hubiera gustado que el Fortín, ese equipo que siempre te cabía bien, te pueda regalar una victoria, pero jugando como lo hizo, lejísimos, pero lejísimos estuvo de ganar, así que a masticar la bronca, a cambiar el chip, y a pensar en el martes cuanto antes. Conseguí todos los productos originales Vélez en nuestra tienda oficial, podés comprar desde tu casa ingresando en www.tiendabeles.com.ar Tienda Vélez, todos los productos oficiales a solo un clic de distancia. Bueno, ahí estaba el comentario de Diego Guitián, yo con unas cuestiones de reflexiones, y esto, digo, no tiene que ver con Maradona, lo que voy a decir, pero, digo, me parece que estuvo de mal los fuegos artificiales después de un partido que terminó perdiendo Vélez. Independientemente de que haya sido por Maradona o por lo que sea, digo, yo tengo una calentura tremenda porque perdió Vélez. Leo, a veces, o me pongo a ver ahora en redes sociales, y veo que hay muchos hinchas que dicen, fueron, la derrota que menos me dolió fue, qué sé yo. Después, cuando nos quedemos afuera, acuérdense de estas cosas, de querer perder por la memoria de Maradona, yo al Diego lo voy a querer y lo voy a respetar, pero yo quiero que gane Vélez antes que nadie. Sí, yo también. Ya, la verdad, me daría mucha bronca leer lo que encontraste vos, esto de que... o que no les duele, te tiene que doler perder. Los fuegos artificiales son otra cosa, podemos estar o no de acuerdo, pero decir que no te duele perder... O sea, está bien el homenaje a Maradona, me parece bárbaro y tiene que ser así, tiene que ser como fue en la previa del partido, pero Vélez acaba de perder, se complicó la chance en el torneo, en la Copa, acá, y me parece que estuvo de más. Digo, en mi forma de expresarlo, ya está, digo, perdió Vélez, a mí me da mucha bronca que haya perdido Vélez en el día de hoy y cómo terminó jugando y perdiendo Vélez el partido. Me parece que hasta ahí estuvo bien, después me parece que los fuegos artificiales tuvieron de más, ¿no? Me parece como que, qué sé yo, no sé, tal vez esté hablando por la bronca de la derrota y no pensando bien, pero me parece que veo como que, digo, somos exigentes con el equipo o elegimos ser exigentes en algún momento y en algún momento no. Entonces, después seamos coherentes a la hora de exigir. Bueno, contame, Héctor, querido, cómo viene la cosa a esta altura de la noche. Es final en Santa Fe con los goles de Jonathan Menéndez y de Velasco Independiente le ganó a Colón 2 a 1 en la última jugada del partido. Brian Fernández descontó para el Negro Zavalero. Cómo se puso ese grupo, ¿no? Con Colón que estaba puntero. Claro, exactamente, ahora Independiente está ahí cerquita a una unidad. Bueno, y la equidad le está ganando Deportivo Cali. Exactamente, con el gol del uruguayo Matías Mier faltan 10 minutos para el final. La visita le está ganando al Deportivo Cali 1 a 0 y de esta manera está pasando la equidad a semifinales. Llegaría con este resultado parcial con un golpe bastante duro el Deportivo Cali al enfrentamiento como local ante Vélez. El próximo martes 21 a 30 hora de la Argentina. Muy bien. Hay algo que también empieza a tallar. Vélez viene de jugar un partido difícil el día el día martes con jugadores que va perdiendo y el equipo lo va sintiendo. Digo, hoy tuvo que Pelegrino cuidar nombres que es la única forma tal vez que se explica que esté Ramis en la formación titular no porque Ramis no pueda jugar en Vélez sino porque fue un momento en el que Ramis no iba a tener chance de jugar en Vélez. No, no, no. Está claro que la pandemia lo golpeó y si nos fijamos los jugadores que iniciaron el martes Carlos y que terminaron jugando o por lo menos que iniciaron Luis Abram y Ricardo Álvarez había dejado el campo de juego Ricky en lugar de Tarragona ante Deportivo Cali son los que repitieron hoy teniendo en cuenta que fueron titulares hoy frente al Lobo, ¿no? Está bien, la rotación en un punto yo la entiendo porque... Está bien, digo pero me parece que no tomamos dimensión de lo que significaba el partido de hoy ¿no? También, obviamente los cañones y la mira están puestas en el martes esto está claro digo, hoy quedó demostrado también perdiste jugadores lo perdiste a Galdames lo perdiste a Hoyos lo perdiste a Boussat a Orellano bueno, ya había perdido a Alexander Domínguez digo, has perdido jugadores que te podían haber dado soluciones y recambian algunos puestos pero me parece que digo, desde ese lado también hubo como hoy un error a mi forma de verlo y no lo estoy diciendo por el resultado solamente lo estoy diciendo por el juego sí, el juego fue completamente errático desde ya primer tiempo y se notó y se notó un Vélez que le costó muchísimo en cancha y se nota si querés sin caerle la mayor de las culpas a Borgogno que algunos dicen tuvo responsabilidad en el gol a mí no me pareció sinceramente tampoco Enrique que fue su primer partido desde el arranque a Ramis que venía con una inactividad pesadísima ya tres nombres prácticamente con los nervios de volver a jugar y dos de ellos de tener sus primeras presentaciones es mucho en un equipo de alta competencia la realidad es que yo no sé cuánto se guardó Vélez quizás se guardó Hanson desde el arranque por Ramis puede ser pero la versión de Centurión que no viene con falta de ritmo y la verdad preocupa teniendo en cuenta lo que se avecina tiene talento tiene brillo tiene condiciones para que en un santiamente cambie la cara pero no lo está ofreciendo Ricardo Centurión si sigue teniendo el voto a favor por esto que decía ser un jugador distinto implica que tenés que confiar hasta último momento en él pero no está para nada bien no me gustó tampoco lo de Pitón Carlos que luego fue reemplazado un Vélez que no encontró una dupla de centrales firme hoy venía jugando bien la defensa mal que mal y hoy no estuvieron bien Amor ni Abraham con una movilidad muy constante y sonante de los hombres de ataque de gimnasia es verdad no tiene tanto peso arriba solamente con Edir Ramírez pero acompaña bien Paradella tiene la pelota el caco Matías García lo mismo corrió muchísimo Harrison Mancilla me gustó Víctor Ayala un buen partido de gimnasia que lo fue deglutiendo a este Vélez gimnasia más fresco es verdad no tuvo competencia en la semana y el Fortini en algún punto Carlos creo que vas a coincidir el fútbol es como la vida decisiones todo el tiempo yo creo que hoy cuando llegue a su casa Pellegrino se dará cuenta que no estuvo bien en elegir a Ramí se equivocó bueno pero tuvo que haber confiado porque es un jugador del plantel ¿sabes por qué? digo ¿sabes por qué se equivocó? ¿en dónde se equivocó? en sacarlo en la mitad del primer tiempo como que lo quemó ¿no? digo no que lo haya quemado como que no le dio más chances hay que ver si Ramírez estaba bien estaba para seguir también digo pero bueno independientemente de eso porque si no digo ¿para qué lo pusiste? porque si si te pones a a pensar en que le diste la oportunidad a Ester de titular cuando estaba entendido de que Ramírez ya no iba a jugar más en Vélez prácticamente digo después salen en la mitad del partido eso no quedó claro sí después futbolísticamente digo hasta te digo te soy sincero hubiese dado la oportunidad de que estaba Versace en el banco sí hubiese dado la oportunidad que juegue el pibe desde el arranque decís sí ¿por qué no? yo creo que porque a ver Pellegrino es una clase de entrenador que al igual que Gareca no le gusta poner pibes por meter viene hablando hace rato de esto que lleva su tiempo adaptarse que no es fácil pero no es por meter no bueno por necesidad está bien pero prefirió tener la necesidad de ponerlo está bien pero él habrá pensado que era más óptimo para este partido poner a Ramis que viene sin jugar que poner otro pibe que prácticamente no prácticamente no debutaba en primer encima el más chico del plantel como es Federico Versace son decisiones por eso te digo pensó una cosa le siguió mal y claramente Vélez no jugó bien no jugó así como jugó de mal porque estuvo Ramis solamente sino porque el equipo nunca encontró la posibilidad de ser vertical jamás se asoció y cuando lo intentó no tuvo fortuna para definir fue un partido con poquísimas llegadas de Vélez ¿cuál fue la más clara? y la que tuvo Ramis en el primer tiempo dando en el palo sí y la que saca en la línea allá la que después termina cobrando Pitana también Pitana falta bueno esperemos que el martes Vélez salga en cancha con otra con otra impronta sabiendo lo que lo que se está jugando y lo que se va a jugar el día martes tendrá Borgonio la responsabilidad de estar bajo los tres palos en un momento difícil complicado y ojalá que el pibe esté a la altura hoy salvo en el gol que tengo que volver a verlo siento que la toca y la plata da en el palo y entra de un buen cabezazo de coronel pero tuvo más que aprobado Borgonio en este estreno en el arco de Vélez Arfield te toca esto y hay que y hay que atravesarlo Carlos como lo ves a hoyos para la semana todavía tiene que nuevamente volver a testearse hay que ver si le baja la fiebre claro si sigue así aunque no tenga covid va a ser difícil que juegue Diego Vélez viaja mañana si y hoyos no está todavía o sea si hoyos sigue aislado y con síntomas si no va a viajar yo soy de la idea de pensar de no hacerme la idea de que esté hoyos claro porque esto no es una época normal en donde un jugador con fiebre que hubo miles de casos pueden jugar hasta que han jugado hasta que han jugado pasó en Vélez pasó en el mundo acá puede bajarle la fiebre a hoyos y se le puede manifestar otro síntoma en pleno viaje a partir de ahí en virtud de las circunstancias que estamos viviendo es que se decide aislar y sí es verdad muy complicado el tema Vélez va con una buena ventaja menos mal a Deportivo Cali el tema es no relajarse pensar que va a ser una final y que allá te van a tirar con todo el otro día demostró Deportivo Cali que tiene con qué hacerte daño y una reflexión final vamos a ir redondeando no hay mucho más por decir aquí en esta transmisión porque digo cada uno cada uno lo puede sentir y vivir como puede y como le toca una derrota de Vélez Arfield pero decir que hoy me duele menos no muchachos no 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 a mi gusto a mi forma de sentirlo no lo comparto no 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 es que no lo comparto directamente no puedo tolerar que un hincha de Vélez diga que hoy le duele menos haber perdido porque si hoy esta derrota te deja afuera estás al horno muchachos o sea te va a doler y de verdad entonces me parece que hasta un punto está bien después a defender lo nuestro a defender lo que lo que de Vélez y lo que nos cuesta un montón entonces si vamos a ser así selectivos para la exigencia bueno a la hora de exigir pensemos que una derrota no te dolió tanto porque te derrotó el equipo que era de Maradona nunca nunca te puede doler menos una derrota de Vélez jamás si no habría que replantearse que sentimiento tenés como hincha esa es la realidad lo importante sería también o lo fundamental que a los jugadores no les duela tanto esta derrota ojalá que les duela tanto como perder en cualquier circunstancia estoy seguro que así va a ser pero bueno cada derrota en Vélez nos acostumbramos en los últimos cinco años a que duelen a que pesan antes eran porque no terminabas de salir del fondo de la tabla cuando coqueteabas con el descenso después fue porque no te alcanzaba para pelear arriba para meterte en el pelotón y tratar de llegar al final peleando el título en esta nueva era de Pelegrino que arranca siendo competente en ambos frentes que va con una buena ventaja a Colombia hoy es la primera derrota del ciclo del flaco y una primera derrota que duele jugando mal por eso más allá de este traspié a confiar tenemos con que me preocupa el tema del COVID que es lo que te va sacando jugadores prácticamente y te diezma bueno así todo Bérez tiene un plantel con ganas de sobreponerse con necesidad de mejorar y el martes tiene una inmejorable chance y después el próximo fin de semana con patronato ya se juega todo así que paso a paso yo sé los coletazos que puede dejar no pasar en Colombia sé cómo vas a encarar el próximo partido también me imagino lo que significa ganar en Colombia o pasar de fase vas armado a buscar la clasificación en la Copa Diego Maradona allí a Entre Ríos bueno acá no te podés desesperar tenés que ir despacito y planificar lo mejor posible para que Vélez el martes a la noche se pueda asegurar un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana después habrá tiempo para pensar en el torneo local pero claro ojo mejorando el equipo había mostrado quizás su mejor semana en la era del flaco Pelegrino sus mejores días las victorias ante Patronato frente a Huracán y ante Deportivo Cali hoy se dio un paso atrás no hay que bajar los brazos recalcular barajar y dar de nuevo pese a las bajas Martino Vélez tiene con qué para ser mejor sí esto marca los estados de ánimos y los momentos que tiene el fútbol veníamos exultantes creyendo que ya estábamos clasificados a la zona campeonato punteros en la zona 6 que el triunfo del martes ya te ponía con un pie prácticamente en cuarto de final y esta derrota te mueve un poco el piso no te tiene que cambiar el horizonte ni el panorama y tratar de pensar que el martes hay que hay que ir a buscar la la clasificación que es lo más importante con lo que se puede y con lo que se haya Héctor querido abrazo grande y buena tarea abrazo grande muchas gracias un placer formar parte de la transmisión de Juega Vélez para finalizar ya comenzaron los partidos en Arroyito y en Mendoza Central River Godoy Cruz Banfield están empatando 0 a 0 emotivo los jugadores tanto de Rosario Central como de River armaron formaron el número 10 en el círculo central del estadio gigante de Arroyito antes del comienzo del juego en Colombia falta un minuto y está perdiendo el Deportivo Cali ante la equidad 1 a 0 bueno muy bien abrazo Héctor lindo tenerlo nuevamente aquí entre nosotros un placer muy bien abrazo grande Tony querido más allá de lo que comentaba así que coincido plenamente la prioridad de Vélez seguimos viendo las manifestaciones de cariño en este caso desde Arroyito y muy conmovedor lo vas a ver después el llanto de Kili González que fue compañero de Maradona en aquel Boca del 95 así es un abrazo grande para ustedes y nos reencontramos el martes con la mejor expectativa viendo a Vélez clasificar ojalá y así así vamos a estar el próximo martes aquí por el por el aire de comedios seguramente por lo que tengo entendido a partir de las 21 estaremos el próximo martes para lo que será Vélez y el Deportivo Cali Guitián nos vamos buen laburo como siempre amigo igualmente Martino de la alegría por lo que nos estaba dando Vélez a la tristeza por lo de Maradona a la bronca por lo de hoy insisto con lo mismo ya rápidamente a cambiar la cabecita y a ir a buscar la clasificación allá en Colombia gran tarea amigo nos vamos el martes nos reencontramos aquí por el aire de comedios por Juega Vélez a pasar el domingo a pasar el lunes y a dejar todo el martes nos vamos abrazo buenas noches chau